La mirada de la Universidad Nacional. Interactúa y participá en nuestras transmisiones en vivo. Unlar TV en la web. Una nueva forma de mirar. Unlar TV en la web. Unlar TV en la web. Unlar es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Su casa. Conciencia riojana. Las investigaciones científicas contadas por sus protagonistas con un formato dinámico y novedoso. Todo lo que te gustaría saber sobre las diferencias sexuales del cerebro humano, curanderías, potenciales turísticos, obras artísticas y los virus que transmiten los mosquitos contada en esta original producción de Unlar TV. Conciencia riojana. La divulgación científica y el aporte de investigadoras e investigadores de la Unlar. Todos los sábados a las 18 por la pantalla de Canal 13, Televisión Riojana. Con Unlar TV.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactuá y participá en nuestras transmisiones en vivo. Unlar TV en la web. Una nueva forma de mirar. Hola, mi nombre es Federico Aramburu. Vengo de la Universidad Nacional de La Rioja. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Actualmente estoy cursando dos carreras paralelas en la Universidad Católica de Santa María. Bueno, esta beca me ha permitido conocer gente de otros países. También conocer parte de la cultura del Perú. Apenas llegué al aeropuerto, me pasaron a buscar parte de la familia anfitriona que me tocó. Nos hizo pasear por toda la parte de Arequipa. Me hicieron probar el CEICHE. Conocí a los chicos de intercambio, a los que serían mis compañeros de viaje y de esta linda experiencia. Eran chicos de Colombia, México, Bolivia y una chica de Brasil. Alemanes, belgas, viajes, comidas, salidas. La verdad que muy, muy, muy bueno. Y creo que de eso se trata, de tratar de experimentar y abrir la cabeza a nuevas formas de aprendizaje. Gracias a un lar, gracias a Relaciones Internacionales por esta hermosa oportunidad. Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a, es un poco extenso, digamos, vamos a tratar de acordar algunos informes del rectorado. Pero bueno, en primer lugar, lo que vamos a poner, vamos a hacer, ya se les ha enviado por correo, el acta de la sesión anterior, la número 6 de fecha de 31 de julio de 2019, la cual se les ha remitido a los conciliarios. Y queremos saber si hay alguna observación para que se pueda agregar, digamos, si hay alguna observación exacta. Si, si alguien tiene algo que agregar, no, bien. Entonces, para la aprobación del dictamen correspondiente. Por la afirmativa, muy bien, negativa, abstenciones, sí, abstenciones. Sí, consignamos las abstenciones, sí, perfecto, sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces en el informe rectoral. En primer lugar, bueno, muy buenas tardes de nuevo. Ustedes recuerden que la sesión anterior no estuve, estuve en uso de la licencia por mi participación en las PASO como precandidato y ahora, sí, formalmente, ya soy candidato del Frente de Todos. Agradecerles a todos los que nos han acompañado de distintos lugares, pero también especialmente a este cuerpo colegiado, el co-gobierno de la universidad, por haber también acompañado al vice-rector, a todas sus autoridades, y también por algo que me pareció que no ha tenido una real dimensión, tal vez en nuestra comunidad, pero sí de gran relevancia, y es que en la sesión anterior se aprobó la ordenanza 171, que ya tiene un número, la 171 del 2019, producto de un gran trabajo del vice-rector, de los decanos, de los gremios docentes, de las distintas autoridades y de los distintos equipos que participaron para que hoy los docentes tengamos una reglamentación que habla sobre los procesos y sobre las miradas que tiene ya formalmente la universidad en la carrera docente. De esta evaluación que vamos a tener cada cuatro años los docentes, los que formamos parte del personal docente de esta universidad, así que agradecerles. Agradecerles a ustedes, a todo el trabajo, como también la aprobación de la ordenanza que regula a partir de las paritarias de los trabajadores y las trabajadoras no docentes, que es la licencia por violencia de género. Algo que también marca una referencia en el caminar y en el recorrido y en la mirada de acompañamiento de esta comunidad universitaria. Así que felicitarlos. La verdad que me pareció muy importante y esto es también la importancia que tiene una comunidad que decide seguir, caminar, esté quien esté, en la gestión de la universidad. Y ese creo que ha sido un gran mensaje. El mensaje de apoyar, de acompañar y de pensarnos en estos nuevos tiempos. Algo que también hoy nos convoca en esta jornada. Así que agradecer y reconocer esto. Le voy a pedir al vicerector, que es quien ha estado con una agenda importante y de relevancia en estos tiempos, que pueda hacer un informe sobre la situación financiera de la universidad, pero también del sistema universitario. Él ha estado participando en distintas reuniones con autoridades de la Secretaría de Política Universitaria. Va, en algunas horas, va a estar viajando a Corriente y a Resistencia, donde se va a llevar adelante el plenario de rectores. Así que nos va a representar. Y bueno, después de parte de esta jornada va a tener que viajar. Y además, plantearle que incluso en el día de hoy hay una nota, que yo les invito a que ustedes también puedan acceder, en Radio Unlar. Se ha hecho una entrevista, una nota al presidente del CIN, al presidente Jimmy Persic, que es el rector de la Universidad de Urlingan, donde manifiesta uno de los puntos que se va a tratar en el plenario, que sin lugar a dudas ya lo va a explicar el vice-rector, y es el refuerzo presupuestario que estamos pidiendo el sistema universitario de 4.000 millones de pesos para poder llegar a fin de año. Es una gran preocupación, una gran situación presupuestaria, administrativa, de extensiones académicas que venimos viviendo en el sistema universitario. Entonces, bueno, eso ahora le vamos a dar la palabra al vice-rector para que pueda explicar un informe que nos tiene preparado y después continuamos. Bueno, muchas gracias, rector. Muchas gracias por reconocer el trabajo que hemos realizado en su ausencia, que hemos trabajado en forma conjunta, como él nos pidió. Así que, bueno, han sido el resultado lo que hemos aprobado en la sesión anterior. Saludarlos nuevamente a todos. Y, bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible. He tratado de hacer algunas imágenes como para tener una ayuda a memoria de las intensas actividades que hemos tenido en este mes de agosto. En primera... La primera comisión que hemos realizado ha sido el día 11 y 12 de agosto del 2019, conjuntamente con el secretario administrativo financiero, el contador Raúl Chumbita, a una audiencia que teníamos ya prevista con el secretario de Políticas Universitarias y el director de Presupuesto Universitario, Pablo Warpachowit. Bueno, tendrán que ver que justo fue un día bastante complejo y bastante difícil haber programado una reunión para ese día 11, en el cual había una gran revolución en Buenos Aires con los resultados de las PASOS. Así que, bueno, hemos tratado de poder charlar de todas maneras con un resultado negativo para con los que estábamos yendo a pedir fondos, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, los temas tratados han sido dos puntos. Uno, una nota que habíamos acordado ya anteriormente en forma verbal y que nosotros habíamos creído en una reunión que habíamos tenido con todos los decanos que era importante que eso quede ya en un documento como una solicitud concreta para que quede como expediente en la Secretaría de Políticas Universitarias y esto tiene que ver con dos cuestiones. Una es una solicitud de un refuerzo presupuestario que tiene que ver con dos temas. Uno es el devengamiento que ya venimos hablando de hace tiempo, de la resolución 111 del 2018, por los 25.750.000 pesos que estaban pendientes. En esa oportunidad, bueno, quedó en eso va a ser resuelto y que, bueno, posteriormente en la próxima reunión con el director ya concretamente, esto está ya en trámite administrativo y estamos a la espera de que, bueno, cuando este trámite administrativo concluya, como todo trámite que tiene que ver con un refuerzo o con un cumplimiento de una resolución, tendrá un tiempo de 15 a 20 días. Así que esperemos que en los primeros días de la semana que viene o en los primeros días de septiembre o mediados de septiembre podamos ya tener esto resuelto, que es uno de los temas que venimos ya de hace tiempo solicitando para poder resolver el déficit que tenemos en nuestra universidad. Y como segundo punto, complementario a lo que ya veníamos hablando y que todos ustedes saben por lo que ya vine comunicándoles a ustedes, es el refuerzo presupuestario de funcionamiento que tenía que ver con todo este reencasillamiento del hospital y que suma unos 39 millones de pesos. Esto era la suma aproximadamente de los 60 millones de pesos que habíamos planteado a principio de año, que era el déficit que teníamos en nuestra universidad. Esto ha quedado para que también en los próximos días, en el mes de septiembre, nos puedan hacer un planteamiento de cómo vamos a resolver esta situación. Esto no está en trámite, sí un compromiso del secretario de acompañarnos a nosotros para que podamos, y ahí va a venir una propuesta que seguramente la iremos analizando. En concreto, en estos dos pedidos, hay uno que está en trámite y otro que está en veremos. Esto quiero decirles que, comentarles que esta nota ha sido, además de presentada oficialmente por mesa de entrada de la Secretaría de Políticas Universitarias, cuestión que no hacíamos, sino que eran un poco las soluciones, digamos, formales, eran, digamos, en encuentro que teníamos con el secretario. Lo hemos presentado en el Consejo Interuniversitario Nacional, el día 26 de julio ha sido recibida y he tenido ya comunicación con el presidente Jaime Persic del SIN, como para que también tengamos un acompañamiento de esta solicitud. También, el sindicato Atur me ha solicitado esta nota y ha sido presentada en la Federación Argentina FATUM, que creo que lo han tratado en la comisión directiva para que también tomen conocimiento de los problemas presupuestarios que estamos teniendo en nuestra universidad. También me lo solicitó el sindicato SIDI UNLAR y fue presentado también en la Federación de CONADU y también la CONADU Histórica por medio de ARDU. Hemos tratado de presentar esta nota para que todos tomen conocimiento de lo que estábamos solicitando y cuál era la justificación de este pedido. Pero además de esto, que tiene que ver con lo que habíamos presentado en la nota, que era la justificación de qué creíamos nosotros y cómo creíamos nosotros que era el déficit, lo que hemos presentado ha sido lo que tiene que ver con la imputación, lo que nos han enviado de la Secretaría de Política Universitaria y lo que nosotros gastamos como universidad. Esto es una planillita que esta es del SPU, está resumida. Yo acá voy a dejarle a la Secretaría del Consejo Superior todo esto que estoy hablando, la nota y cada una de estas planillas para que cada uno de ustedes pueda sacar copia y poder tener la información lo más claramente posible. Bueno, este es un comparativo de lo que tenemos como devengado de la Secretaría de Políticas Universitarias y lo imputado por la Universidad Nacional de La Rioja. Y ya claramente ahí podemos ver que el déficit que teníamos hasta el mes de julio es de casi 36 millones de pesos. O sea que si esto continúa de esta misma manera, podemos estar demostrándole ya, no solamente con un parecer nuestro, sino con los números concretos de que nuestra universidad va camino a tener un déficit de cerca de lo que nosotros estábamos planteando de 60 millones de pesos. Acá los números no mienten, es lo que hay, es lo que nosotros estábamos diciendo y es lo que está ocurriendo en nuestra universidad. Por supuesto que este déficit está siendo solventado por los ingresos que tenemos de fondos propios por la fuente 12, no por la fuente 11 que tiene que ver con el presupuesto de ley nacional y eso hace que hoy podamos estar cerrando los números con lo que ustedes en este Consejo Superior hemos podido sumarle al presupuesto ley que tiene que ver con los aportes del Banco Patagonia, los 20 millones de la planilla B y unos 10 millones de pesos que era el remanente del año anterior. Que son fondos propios que podríamos haber estado destinando para otras circunstancias y no para tener un déficit de lo que realmente nos envía la Secretaría de Políticas Universitarias. Hemos también solicitado el devengamiento de los fondos que tenían que ver con la obra del Hospital Veterinaria de la sede de Chamical en virtud de que habíamos cumplido con la palabra de haber llamado a licitación a la obra y que necesitábamos para poder adjudicarla tener los fondos para poder hacer frente a esta licitación. Le hemos llevado el acta que un poco está resumida en esta planilla de las 3 empresas que se han presentado a la licitación que tiene que ver con una empresa Rosric de Rojas Guillermo que presentó 3 millones 831 mil pesos, hace construcciones de 5 millones 189 y es Aguirre Ezequiel por 3 millones 527 millones de pesos. Nosotros tenemos 3 millones 269 en una resolución y le solicitábamos que ese dinero ya pueda estar disponible en nuestra universidad. Bueno, y así ha sido cumplido, hubo un devengamiento el día 23 de agosto y tenemos el cuadro de ingreso que tiene nuestra universidad que fue ingresado el día 23 del 8 a la cuenta de nuestra universidad. La diferencia que resulte luego de, digamos, de lo que está adjudicado a lo que tenemos como monto de vengado, bueno, va a ser presentado como una solicitud para que eso sea luego atendido por la Secretaría de Políticas Universitarias. O sea que es un trámite que hemos podido destrabar y poder hoy tener los fondos para que la obra comience lo más rápido posible. Estamos ya en los últimos trámites de preadjudicación y de adjudicación. Bueno, además le hemos presentado una observación que notábamos en el devengamiento del presupuesto. Esto tiene que ver que nuestro presupuesto en el envío de los fondos, si nosotros lo anualizábamos como, bueno, lo estábamos mostrando en esta planilla, veíamos que iba a pasar exactamente lo mismo que pasó el año pasado. O sea, están enviando menos fondos que lo que realmente tenemos como presupuesto ley. Y luego a fin de año lo que hacen es, bueno, compensar y enviarnos los fondos que fueron el remanente que quedó para este año, ¿sí? Bueno, le hemos advertido que era necesario en función de las dificultades que teníamos que eso no vuelva a suceder para este año, que esos 10 millones de pesos que tenemos de diferencia, fíjense que si uno anualiza lo que tenemos por resolución y los que nos están enviando de fondo para pago salarial y gasto de funcionamiento rondarían los 1.460 millones de pesos y nosotros tenemos por ley 1.470 millones, habría 10 millones de pesos que nos vendrían muy bien que en vez de enviarnos a fin de año nos puedan enviar estos 5 meses, 2 millones de pesos por mes, que nos acompañarían en tener menos déficit entre el devengado y el imputado por nuestra universidad. Bueno, eso lo hemos solicitado y luego en la próxima comisión que estuve, que estuve con el director, bueno, esperemos que esto pueda cumplirse como se ha cumplido la primera vez en el primer mes donde le habíamos solicitado que parte del fondo de gasto de funcionamiento ingrese como gasto de personal. Bueno, este es otro tema importante que también tocamos con el secretario, quiero decirle que hemos tenido una reunión importante de casi una hora charlando con él, esto tiene que ver con las obras que hoy tenemos licitadas y que están paralizadas, que es la nueva biblioteca, los albergues estudiantiles y el comedor estudiantil, en función de unas notas que nos estaban enviando el Ministerio del Interior para acogerse o para aceptar una nueva metodología de financiamiento de estas obras. Estas obras, la verdad que nosotros no las conocíamos como eran, estaban financiadas por el Ministerio de Educación para las obras de las universidades con un 51% y con el crédito CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, un crédito externo de aproximadamente el 49%. Entonces, las obras están paralizadas, como ya se les había contado en algún momento, porque el Ministerio de Educación lo que hizo es eliminar el aporte que hacía el Ministerio, por lo tanto no tenía la contraparte, entonces estas obras estaban paralizadas. En una nueva modalidad que planteó el Ministerio, es que ese 51% sean financiados por los recursos propios de cada una de las universidades. para nosotros era como una, no quiero decir como una joda, pero bueno, era como una charla decir que nosotros estábamos solicitando refuerzos presupuestarios para gastos de funcionamiento, que podamos disponer del 51% de las obras para realizarlas. O sea, era un poco fuera de lugar que nos estén solicitando ese tema. Lo que sí hemos planteado es que, como son de fondos propios, nosotros podíamos enviar esta nota con un condicionamiento, con la posibilidad de que puedan ser financiados por alguna entidad externa, a la universidad, como podría ser el banco en el cual nosotros tenemos nuestro sueldo, o alguna otra entidad financiera que nosotros pudiéramos analizar y que este Consejo Superior pueda aprobarlo. Entonces, la nota ha sido enviada con ese condicionamiento a los efectos de que se pueda garantizar, porque la nota venía con la intención de que nosotros debíamos resguardar los créditos CAF, porque tenían fechas de vencimiento. Si nosotros no hacíamos la opción, estos créditos CAF quedaban afuera. Entonces, tendríamos que aceptar de alguna manera esta modalidad, aunque después podríamos hacerla o no, pero ya tener los créditos internacionales garantizados. Con estas notas, y de la mayoría de las universidades, se ha podido lograr que estos créditos queden por dos años y tengamos tiempo para ver cómo nosotros podemos financiar este 51%. Por supuesto que en la Comisión de Asuntos Económicos, esto se ha rechazado, no hay esta metodología de que las universidades, como si no fuéramos el mismo Estado, tengamos que poner los fondos para hacer una obra. Así que bueno, seguramente que con estas elecciones y con este posible cambio o no, bueno, podrá, estamos en una incertidumbre de cómo poder resolver esta situación. En este sentido, nosotros hemos hecho un acercamiento y una solicitud al Banco Rioja como una entidad de la provincia y al Banco Patagonia. Nos hemos reunido con el director gerente del Banco Rioja, Federico Bazán, y con el director José Ignacio de la Vega, que es gerente ejecutivo de finanzas del sector público, uno en la Rioja y otro en el mismo día de la comisión del día 11. Por supuesto, con el contador entramos al Banco Patagonia en el peor momento que se pueda ir a presentarnos justo el día 11, donde todas las computadoras estaban volando por los aires, y nosotros estábamos sentados pidiendo una alternativa de financiamiento. Pero le hemos hecho una propuesta que se han comunicado ayer conmigo para que están analizando. Hemos hecho una propuesta que como estas obras son con fondos propios, podamos tener la posibilidad de que el canon del banco que correspondiera al año 2020 pueda ser usado de alguna manera como un tipo de adelantamiento para ver si podríamos hacer esta obra en estos momentos o en estos tiempos, en estos meses que corren, antes de que termine el año. Bueno, es un análisis que está haciendo el banco y que después, por supuesto, tendremos que analizarlo nosotros como Consejo Superior en función de que vamos a estar comprometiendo fondos del año 2020. Seguramente que en el presupuesto que trataremos acá para el año 2020 lo tendremos que estar analizando. Bueno, casualmente también con el contador, en función de esto, hemos visitado al que tiene que ver con el responsable ejecutivo de los programas con financiamiento externo para explicarle el motivo de la nota y para, bueno, poder charlar con él ya en forma personal de cómo resolver esta cuestión de las obras que tenemos paralizadas. Hay 39 obras en todas las universidades que están en esta misma situación, o sea que están licitadas, unas con comienzo de obra y otras solamente licitadas, que están, bueno, con esta problemática y que están viendo cómo poder realizarlas. Bueno, también hablamos sobre la implementación de este sistema de archivo digital que también está en discusión. le hemos, bueno, charlado con él para ver cómo era el pensamiento que tenía la Secretaría de Políticas Universitarias. Sé que está en discusión con el SIN, con estos dos sistemas, como se lo había comentado ya en la sesión anterior, y bueno, nos pidió que en lo posible, hasta que esto se solucione, nosotros podamos ir con el sistema GEDE, que bueno, lo vamos a analizar y para que podamos tener por lo menos uno, ya que no lo tenemos, hoy no tenemos un sistema actualizado de gestión de archivos, y con este creo que podríamos ir trabajando hasta que la comisión que se ha formado entre la Secretaría de Modernización y el SIN puedan resolverlo. Bueno, también fuimos a la LAB para destrabar los fondos para una obra que estamos por finalizar, que tiene que ver con los aires del laboratorio de medicamentos. Es un financiamiento de cerca de 3 millones de pesos, y que bueno, había una primera resolución de 970 mil pesos, que era para la compra de todos los materiales de lo que tiene que ver con el aire, que sería la última parte de la obra, como para que ya también podamos finalizarla y ponerla en funcionamiento. Bueno, ahí nos reunimos con Pablo Morán, que es el Vicepresidente, y el Secretario Nazareno Pernilla, y que bueno, nos comunicó que ya estaba la resolución en puerta, y que ya estaba lista el devengamiento de los fondos, y así ha sucedido el día 15, cuatro días posteriores, ahí lo tienen a la vista, que esos fondos ya los tenemos, y que estamos ya prontos para poder comprar los materiales necesarios para esta obra. O sea que también ha sido positivo en este sentido poder destrabar los fondos del ANLAP. Y bueno, también hemos tenido una reunión conjuntamente con la Secretaria de Artur, y la gente de Modernización, de Universidad, de aproximadamente 75 millones y medio de pesos, 75, 6,45. Así que bueno, sería para nosotros muy importante que esto se apruebe, seguramente eso lo va a generar el CIN con las autoridades nacionales. Esto es una nota que la Comisión de Asuntos Económicos eleva al Comité Ejecutivo del CIN para que luego sea aprobado seguramente en el plenario de rectores que se va a realizar en Corrientes. Y el otro punto es el análisis y la aprobación del presupuesto para el 2020, que también lo hemos discutido. Hay una propuesta que hicimos nosotros como universidad, y esto tiene que ver como... se han definido como tres criterios. El primer criterio es lo que en el artículo 12, que se aprueba como ley, es lo que está por encima de la línea. Y esto lo que se ha hecho es tener una actualización de lo que teníamos como presupuesto del año 2019, de un 50%. Esto en virtud de que no hay ningún, digamos, índice que hoy podamos definirlo concretamente, lo que sí se está tomando como una posible inflación de lo que puede llegar a tener a fin de año, que sería del orden del 50%. Así que los montos del año anterior han sido actualizados en un 50% y además incluir dentro de la columna salud y ciencia y tecnología lo que antes estaba por debajo de la línea, subirlo arriba para que ya quede consolidado dentro de los envíos de ley, digamos, ¿no es cierto? Esto hace que estemos alrededor de un aumento, digo, aumento, una actualización de cerca del 54%. Luego, el segundo criterio ha sido lo que está por debajo de la línea, bueno, y ahí se han incorporado algunos ítems que el año pasado no han estado o han sido eliminados, como por ejemplo la corrección de asimetrías, los medios de comunicación audiovisual, que el año pasado no hemos tenido presupuesto, bueno, y una serie de otros conceptos que hacen que esto tenga con respecto al año anterior cerca del 80% de incremento, en virtud de que hay algunos que no estaban en el presupuesto anterior. Y el tercer criterio, bueno, esto hace que el artículo 12 de ley de lo que aprueba el Congreso de la Nación, estén estos dos, uno arriba de la línea y otro debajo de la línea, de un incremento de casi el 50%, o más del 54%, o dentro de este rango del 54%. Esto es la solicitud que va al comité ejecutivo y que luego el plenario lo discutirá y lo aprobará, o lo agregará o lo modificará según lo que se discuta en ese plenario. Y por último, el tercer criterio es lo que tiene que ver con los programas que están dentro de la ley y que completan todo lo que tiene que ver con la educación superior. Bueno, ahí hay unos cambios que estamos solicitando. ¿Se acuerda que yo les comentaba que dentro de esos programas, el año pasado habían 4 mil millones de pesos para gastos varios, 9 mil millones para incrementos salariales? Bueno, todo eso estaba dentro de un programa que no está dentro del artículo 12, sino que está dentro de lo que tiene que ver con el presupuesto de educación superior. Y esto hace que este rubro tenga un aumento de cerca, una actualización cerca del 182%, porque tiene que ver con muchas cosas de las que antes no estaban. Por ejemplo, me parece que está infraestructura, que tiene que ver con 5 mil millones de pesos, que el año pasado han sido eliminados y es por eso que las obras no han sido ejecutadas, porque el Ministerio de Educación no tenía los fondos para infraestructura. Esto va a ser un total que el total de actualización para educación y cultura esté rondando cerca del 63% de actualización con respecto al año pasado. Y nosotros habíamos hecho una propuesta como universidad de dos cuestiones, una que era que podríamos, con este mismo criterio que tiene el SIN, que elevemos en forma individual cuánto sería el aumento para cada una de las universidades y que definiéramos como un criterio político de que ninguna universidad esté por debajo de un mínimo que se defina en el plenario. Como lo hicimos en Ullingham, que lo recibimos después, que cuando la Secretaría de Políticas Universitarias define cuánto es el monto que tiene cada universidad, definimos que ninguna universidad tenga menos del 32%, que al final no hemos tenido éxito, todas aquellas que hemos estado por debajo. Lo que estábamos planteando es que en esta oportunidad quede como un mensaje del SIN, que se diga un valor que podría estar, ya se discutirá, dentro de un 50%, que ninguna universidad esté por debajo de este rango. Como mínimo. Esto quiere decir que habrá universidades que por alguna cuestión de consolidación de algún programa, pueda sumarse como más a ese valor. La respuesta ha sido que el SIN lo que hace es elevar un presupuesto global y que va a quedar como una nota esta solicitud para que lo trate como un mensaje político de cuál sería el monto mínimo a que ninguna universidad esté por debajo de ese valor. Bueno, también estuvimos reunidos al final de esta reunión con el director de presupuesto para ir confirmando algunas cuestiones, esto que tiene que ver con los 25 millones de pesos. Nos ha confirmado que eso ya está en trámite, es lo que hablábamos recién. También le he consultado sobre el tema de autoridades superiores, que es una preocupación de todas las universidades, aunque hay algunas universidades que han hecho sus aumentos a las autoridades superiores con fondos propios. Me dijo que, bueno, que me hizo ver ya que tiene lista la resolución para que en los próximos días esto venga con un aumento del 25% para las autoridades superiores a partir de julio de las autoridades que están en el modelo de pautas. O sea, en el modelo de pautas nos asignan a nosotros cuánto sería la cantidad de autoridades superiores que deberíamos tener. Las que tienen más, tendremos menos aumento y las que tienen menos, tendremos más aumento con relación a esa cantidad. No sé si me explico. Y un monto hasta el secretario del Estado. O sea, los aumentos vienen hasta ese valor. Más de ese valor no van a tener, digamos, más de ese aumento, ¿no es cierto? Ese es el criterio. Y para nuestra universidad, ya lo vamos, ya se lo pedí, está dentro de los órdenes de los 9.400.000 que tendremos que distribuir en los 5, 6 meses y medio a nuestras autoridades. Y también le hemos solicitado que, en virtud de que todos los aumentos salariales que hoy estamos teniendo, que rondan los 80 millones de pesos y que son enviados por la Secretaría de Política Universitaria, hoy están sin resolución. O sea, han enviado los fondos, pero no hay resolución. Esto quiere decir que no tenemos el crédito. El crédito presupuestario estamos usando de los 1.470 millones. Por lo tanto, es muy posible que esto, si esto no se cumple, en el último mes que aproximadamente tenemos cerca de 120 millones de gastos salariales, estos 60 millones más los aumentos que vengan, más el déficit que tengamos, no podamos pagar los sueldos. No porque podamos no tener los fondos, sino porque no podamos tener el crédito a la cual imputar esos fondos. Por lo tanto, hemos solicitado que sea lo más rápido posible, capaz que haya universidades que no tengan este problema, pero nosotros sí, por lo tanto, le hemos pedido que esto lo haga lo más pronto posible. Bueno, también decirles que en ese momento le hemos comunicado al director de presupuesto universitario que habíamos presentado el balance de nuestra universidad y que ahí tienen ustedes a la vista el ticket de recibido y dice ahí número uno. o sea, hemos sido la primera universidad de las 50 universidades que hemos cumplido con la presentación de nuestros balances como universidades nacionales. Y eso es un trabajo de la Secretaría Administrativa Financiera con su secretario y todos sus empleados que han podido no solamente presentarlo en términos, sino ser la primera universidad que lo presenta. porque siempre las universidades piden prórroga y prórroga y prórroga y nosotros el día que correspondía hemos sido los primeros en presentarlo. De esa misma manera queríamos mostrarle al director que seamos retribuidos cuando nosotros hacemos los pedidos. también le hemos presentado el presupuesto de nuestra universidad que es solicitado por la Secretaría de Políticas Universitarias ya lo último ya termino sé que están por ahí cansados pero bueno son los números que tenemos que explicarlo y siempre soy el que tiene que darlo pero bueno el día 23 se vencía el plazo de la presentación del presupuesto que solicita la Secretaría de Política Universitaria para luego conjuntamente con lo que envía el SIN luego queden definidos cuáles van a ser los presupuestos que tiene cada una de nuestra universidad de nuestra universidad bueno los criterios los puse ahí por los supuestos están acá van a quedar en la Secretaría cuáles son los criterios que la Secretaría de Política Universitaria lo explica no hay mucho margen para poner cualquier cosa sino en función de lo que nos explican esos instructivos tanto para gasto de personal como para autoridades superiores y gasto de funcionamiento lo paso rápidamente esto da con o sin los aumentos que tienen que ver con el personal de acá hasta fin de año de un presupuesto del orden de los 1841 millones de pesos nosotros creemos que este es un presupuesto totalmente por supuesto insuficiente si uno toma el criterio del SIN que lo que hemos hecho acá en el sobre techo tiene el SIN del SPU define un techo que sería el valor que deberíamos tener como presupuesto pero también un sobre techo hemos tomado el criterio del SIN del 50% y la relación de gasto de funcionamiento personal 90-10 y nos da un presupuesto de 2.319 millones de pesos el año pasado estuvo creo que por ahí en la mitad o algo de la mitad nos han tomado entre uno y otro exactamente así que bueno también hemos cumplido en tiempo y en forma de presentar este presupuesto después con mayor precisión lo podemos explicar uno ahí tiene que ver un aumento del 25% a hoy digamos a hoy no sino sería a julio ¿no es cierto? al mes de julio al 31 de julio y el sobre techo que es lo que más o menos plantea el SIN estaríamos en una actualización del 57,7% bueno eso ha sido todo muchas gracias y si hay alguna duda estoy alguna pregunta a su disposición bueno gracias Pepe por la información las gestiones y toda la bueno la situación que un poco expuso financiera administrativa de nuestra universidad yo sé que hoy hay una expectativa y hay un público y una asamblea calificada para debatir uno de los temas que nos convoca en esta jornada pero quisiera terminar este informe con tres puntos para aclarar y después sí voy a pedir que vamos directamente al tratamiento de los que hoy convoca gran parte del público que hoy está aquí de las compañeras y de los compañeros decir tres cosas en primer lugar ha llegado el informe de la CONEAU ya llegó formalmente el informe la evaluación institucional de la CONEAU con fecha del 20 de agosto del 2018 va a quedar en secretaría este informe para que todos los podamos conocer que es muy importante que los departamentos las distintas áreas podamos entender allí ver cuál es la realidad que tiene nuestra universidad en qué cuestiones hemos avanzado en dónde hemos fortalecido la actividad académica científica tecnológica de extensión y de trabajo territorial pero también cuáles son las dificultades que todavía tenemos cuáles son las debilidades que tenemos y todo lo que tenemos que proyectar para los próximos años que los estamos haciendo en el marco de un plan estratégico que tiene la universidad y que a partir de ese plan estratégico una de las acciones que ya comenzamos a trabajar como lo decía recién el vice rector es ir hacia la reforma administrativa y hacia la reforma de la estructura de la universidad una estructura que tiene que ser distinta porque hoy todavía seguimos desarrollando la actividad en la UNLAR institucionalmente con la misma estructura heredada de hace unos años entonces hoy vamos en ese camino y por eso ya iniciamos las actividades comenzamos con la Secretaría General en una reunión en donde generamos el ámbito para escuchar para escuchar a los trabajadores y las trabajadoras a los funcionarios a las autoridades acerca de cuáles son las debilidades la mirada que tenemos que construir entre todos de la universidad que queremos y pretendemos pero también ese proyecto y modelo de universidad que está en nuestro estatuto un estatuto de avanzada un estatuto que incluso tiene una perspectiva de género con un estatuto que piensa en las nuevas realidades institucionales pero que en lo académico tenemos grandes dificultades en ese informe se habla de las dificultades de la burocratización que tenemos en nuestra universidad en los procesos administrativos por una mirada una gestión que hay que discutir y hay que darla y hay que darla con los compañeros y las compañeras que están en los ámbitos institucionales como muchas otras cosas que hay que modificar en nuestra universidad pero también allí se habla de las dificultades económicas que las acaba de plantear el vicerector pero que también están contempladas de cómo hemos ido perdiendo en estos años cómo hemos avanzado desde el año 2010 el presupuesto de la universidad de 0,99% de lo que representamos en el conjunto hasta haber llegado en el año 2018 al 1.27 1.27 de la representación del total del presupuesto pero este año hemos retrocedido 7 puntos en función de lo que ha explicado Pepe entonces es intención de volver a recuperar ese presupuesto para poder garantizar las expectativas el desarrollo de nuestra universidad y hay muchas cosas que dicen que nosotros las veníamos diciendo pero que está bueno que la diga la Coneau un actor externo que nos evaluó y nos dijo cuáles son las dificultades cuáles son las debilidades y hacia dónde debemos ir porque hay una serie de recomendaciones que hay que avanzar por eso es que va a quedar por secretaría para que la podamos leer sin lugar a duda la vamos a ir socializando para todas las áreas porque allí es un trabajo de aquí a 10 años esta es la segunda evaluación institucional que tiene la universidad y hemos abierto también y han reconocido toda la apertura que hemos tenido en la universidad para brindar todo tipo de información no callar ni negar realidades que hoy golpean fuertemente y el último tema y que tiene que ver con esta realidad que golpea fuertemente tiene que ver con los procesos de acreditación que llevamos adelante en nuestra universidad y allí me quiero detener un poquito porque sé que hay una preocupación en esta comunidad universitaria por algunas acreditaciones que no están siendo favorables en nuestra universidad y es importante que la enfrentemos y es importante que este consejo superior sepa del trabajo que venimos haciendo para superar estas situaciones que golpea fuertemente a una carrera pero es a toda la comunidad desde el año 2014 al 2017 al 2019 que es esta gestión que venimos llevando adelante en la universidad se resolvieron 40 reconocimientos de títulos es decir 40 carreras que hoy tienen reconocimiento oficial que no estaban resueltos y que cuando llegamos empezamos a trabajar para que tengan ese reconocimiento para que los títulos que reciben y reciban nuestros graduados y graduadas tengan el reconocimiento y el aval en todo el país y algunos por acuerdos de asociaciones en el Mercosur de esos 40 19 son de carreras del artículo 43 y 21 del artículo 42 de la ley de educación superior pero también en estos años se reconocieron 17 resoluciones de CONEAU de acreditación algunas fueron las primeras y otras fueron extensiones de estas acreditaciones pero en estos días hemos conocido nos llegó ya formalmente la dificultad del no reconocimiento de una carrera nueva que tiene la universidad la carrera de ontología que cuando esta gestión nos hicimos cargo estaba en el tercero y cuarto año de funcionamiento que como lo hicimos siempre decidimos no cerrar carreras decidimos no correr a docentes decidimos hacernos cargo y empezar a pagar los 13 meses de sueldo y no 8 como se pagaban entonces nos hicimos cargo de esa carrera con mucho costo que se creó sin presupuesto y eso también es un mensaje que tiene que quedarnos como comunidad universitaria no podemos seguir abriendo carreras sin presupuesto ni más que estas carreras de alto costo como la de ontología pero a pesar de esas dificultades la universidad y esta gestión nosotros lo aprobamos aquí decidimos regularizar la situación de los trabajadores en el hospital universitario donde allí trabajan muchos profesionales que atienden y están ligados a la actividad de salud pero también decidimos equipar comprar los sillones odontológicos de un costo altísimo para esta gestión decidimos ampliar laboratorios decidimos garantizar muchas de las cuestiones para fortalecer esas y otras carreras pero fueron insuficientes pero fueron insuficientes porque todavía en la carrera de ontología no podemos llamar a cubrir concursos de cargos titulares porque nunca tuvimos en estos años un presupuesto para poder garantizar la cobertura de esas titularidades pero también no logramos garantizar los fondos para extensión para investigación pero también tenemos que pensar en cómo frente a este panorama los docentes las docentes de las carreras de odontología tenemos que también avanzar en proyectos que muchas veces no dependen de presupuesto sino que son proyectos institucionales producto del acuerdo del trabajo de los equipos de cátedra proyectos de extensión un área de admisión de los pacientes odontológicos poder formalizar la atención de todos los pacientes que hoy pasan en el hospital que no están formalizados que lo atendemos en el marco de unas prácticas pero que no están formalizadas entonces hay mucho que trabajar pero como nosotros siempre a estas luchas las hemos enfrentado vamos a resolver vamos a resolver para la tranquilidad de los estudiantes y los docentes por eso el día 2 de septiembre con la decana la doctora Silvina Yad vamos a estar teniendo una entrevista con el presidente de la CONEA o el doctor Néstor Pan para llevarle adelante esta preocupación pero para también pensar un plan de mejora de cómo planteamos mejorar para poder superar esa no acreditación de la carrera de odontología entonces llevarle tranquilidad pero decirles también sobre todos aquellos que en alguna época planteaban cerrar carreras porque no íbamos a tener presupuesto porque no acompañaron que las inversiones fuesen hacia los laboratorios y fuesen hacia algunas carreras y no todas decirles de que más allá de llevar preocupación sería bueno que nos ayuden a acompañar las gestiones nos ayuden a trabajar para cómo resolver los problemas que hoy tenemos en las carreras y no llevar estas zozobras a las familias que son reales pero que también decirles que esta universidad siempre se hizo cargo y siempre acompañamos la realidad con la cual nos tuvimos que hacer cargo y siempre hemos acompañado a nuestros estudiantes y a nuestros docentes a quienes les hemos garantizado la tranquilidad de una estabilidad laboral pero también les hemos garantizado a nuestros estudiantes la garantía de que su título valga y tenga un reconocimiento oficial así que de ese lugar es lo que se los quería plantear y decirles que sin lugar a dudas en el próximo superior en las próximas jornadas estaremos informando de cómo nos fue en la gestión de la carrera y de otras que vienen en curso en donde sabemos que hay un gran impacto de esta situación presupuestaria que estamos viviendo que no nos permite llamar a concursar que no nos permite garantizar infraestructura que no nos permite poder avanzar en proyectos que hay en las distintas carreras porque hoy nos contamos con el presupuesto que hemos diseñado y que tenemos una gran expectativa en nuestra en nuestra carrera en nuestra comunidad así que bueno eso disculpen que se ha hecho largo pero eran muchas cosas y ahora sí bueno no sé si hay alguien que quiera decir en relación al informe y ya pasamos a los despachos de comisión sí bueno muy buena tarde a todos los presentes tenía una consulta para para el informe electoral que hizo el ingeniero Gaspanelo en realidad son dos consultas una que si al momento en que se reunió esta comisión de presupuesto del SIN para proponer a la Cámara de Diputados el presupuesto 2020 para las universidades se consideró ahí incorporar a los fondos que le corresponden a los hospitales de escuelas veterinarias para su funcionamiento o recurso humano y esta consulta es atento a que hace 20 días atrás con todos los decanos de veterinaria se asumió el compromiso el secretario de política universitaria de incorporar este ítem al presupuesto de todas las universidades que tengan esta carrera para mejorar la calidad hacia adentro de esta carrera y lo iban a hacer en el ámbito de salud pública entendiendo que hay una sola salud pública y que los hospitales de escuelas veterinarias juegan un rol importante en eso esa era la primera pregunta si lo lograron incorporar en esta nueva propuesta del presupuesto 2020 bueno si ahí con mayor detalle uno puede ver que está incorporado a los ítems de educación viste que hay tres columnas está compuesto el presupuesto uno es la función salud el otro es la función educación y cultura y la otra es ciencia y técnica en la columna de salud ahí se han incorporado lo que tiene que ver con los hospitales veterinarios por supuesto que hay que ver si eso sale después nosotros como propuesta del SIN hacia el comité ejecutivo y luego hacia el plenario vamos a proponer que se apruebe por supuesto de ahí tenemos que ver si la Secretaría de Política Universitaria lo incorpora eso está como SIN va incorporado y la otra es cuando hablaba de la entrega de fondo de parte de la Secretaría Política Universitaria hacia nuestra universidad de estos 25,7 millones de pesos si ya han hecho esa de vengación si está la transferencia y que del modo en que lo acordamos en este consejo tengamos la prioridad para que no nos suceda esto de que no podamos acreditar alguna carrera o para mejorar la calidad académica de nuestros estudiantes de que prioricemos los cargos docentes y los cargos de los compañeros no docentes para tener una mejor calidad educativa o para seguir aumentando la calidad educativa hacia dentro de nuestras aulas bueno a ver está en trámite lo dije todavía el trámite es como todo expediente hay un expediente que está dando vuelta en la Secretaría Política Universitaria que esperemos que la resolución salga la semana que viene y bueno y el devengamiento bueno veremos o sea cuando uno ya tenga la resolución ya es algo un paso casi un 70% porque ya tenemos los créditos necesarios y eso se cobra de alguna manera el compromiso que asumió el Secretario de Política Universitaria es que salga lo hemos comprobado que está en trámite así que bueno estamos a la espera en este momento no hay ninguna ningún dato de que eso haya sucedido y después la distribución bueno habría que ver como lo analizamos la otra vez en la reunión de los decanos hoy hay un déficit importante que hay que cubrir y bueno veremos el Consejo Superior será como siempre lo hemos planteado que decida cómo será su distribución listo bueno si no hay otra propuesta empezamos con el despacho de comisión vamos a pedirle el informe de comisión el informe no 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 son informes entonces pedimos que quiero pedirle al cuerpo que dado que hoy hay una gran expectativa por uno de los temas del despacho de comisión tenemos que solicito hacer un cambio en el cronograma digamos en los temas en el orden del día para que el punto número 5 despacho de comisión comencemos a tratarlos en este momento ¿si? por la afirmativa muy bien listo entonces damos inicio entonces el expediente 5842 del 2018 licenciada Marcela Ceballos integrante de la comunidad universitaria proyecto de paridad ¿si? vamos a darle ahí está cuenta con dictamen de mayoría le vamos a dar la palabra al presidente de la comisión si muchas gracias señor presidente muy buenas tardes a todas y a todos los presentes bueno antes de dar lectura me permito brevemente contextualizar el dictamen de comisión que se va a dar lectura en breve en el marco bueno del compromiso y la participación política que se desarrolló en este recinto participación intersectorial intersectorial estamentaria de asociaciones sindicales colectivos referentes políticos en materia de derechos género entre bueno otros por lo que también entendemos que son y forman parte de este dictamen este dictamen que es producto del trabajo político sobre una norma que significa entre muchas otras cosas aseguramiento de derechos políticos y que si bien pueden estar consagrados por la legislación las estructuras sociales culturales políticas aún no los aseguran en pleno entendiendo que se debe legislar justamente cuando los derechos son vulnerados o no se pueden ejercer plenamente por diversas circunstancias desde la comisión queremos agradecer profundamente el trabajo durante las discusiones el debate público a la comisión ad hoc que tuvo a cargo la elaboración de este proyecto al rector vicerrector por propiciarlo al debate y también por generar los acuerdos políticos necesarios para que hoy tengamos este dictamen que es unánime y por supuesto a los conciliarios las conciliarias de los cuatro estamentos decanos decanas no me quiero olvidar de nadie bueno a todos y a todas quienes se sumaron a impulsar el proyecto muchas gracias ahora sí doy lectura al dictamen al plenario del consejo superior de la universidad nacional de la rioja de nuestra consideración vienen a tratamiento de esta comisión de interpretación y reglamento el expediente 5842 barra 2018 caratulado licenciada marcela ceballos e integrantes de la comunión universitaria elevan proyecto de paridad de género en tal virtud y en consonancia con lo dictaminado por esta comisión mediante dictamen de fecha 9 del 5 del 18 y la resolución de este cuerpo 690 de fecha 31 del 5 del 18 esta comisión dictamina reformular el proyecto en los términos del artículo 21 inciso B del reglamento interno del consejo superior el que proponemos que quede redactado de la siguiente manera artículo primero modificar el artículo 30 del reglamento electoral el que quedará redactado de la siguiente manera artículo 30 la junta electoral general es la máxima autoridad de todo el acto comicial está compuesto por 5 miembros 1, 1 presidente, presidenta y 4 vocales titulares todos los miembros tienen un suplente los vocales las vocales titulares y suplentes son designados designadas por el consejo superior a propuesta de cada claustro correspondiendo un titular y un suplente a cada uno de los estamentos el o la rector o rectora designa al presidente y su suplente entre los miembros de la comunidad universitaria y acá está la modificación respetando el principio de paridad de género la designación de los representantes de cada estamento se realiza por consenso o votación de los integrantes las integrantes del estamento en el consejo superior en caso de votación eligen entre estos por mayoría simple se realiza una votación para elegir vocal titular y una para elegir vocal suplente los o las conciliarias conciliarios de cada claustro proponen los aspirantes a vocales de entre los miembros de su estamento que cumplan los requisitos para votar en la propuesta cada claustro debe respetar el principio de paridad de género que sería también la modificación a ese artículo el consejo superior solo puede revisar la designación de los representantes o las representantes en el caso de que los las elegidos no cumplan con los requisitos para ser designados o designadas luego de oficializarse las distintas listas se integran perdón a la junta con voz y sin voto las apoderados o apoderadas de estas ese es el primer artículo artículo segundo modificar el artículo 38 del reglamento electoral incorporando lo siguiente la fórmula de rector-rectora y vice-rector-vicerrectora debe respetar el principio de paridad de género debiendo estar integrada por al menos una mujer el género del candidato o la candidata sin perjuicio de su nombre de pila autopercibido conforme la ley 26.743 y la ordenanza consejo superior 140 del 18 estará determinado por su DNI artículo 3 modificar los artículos 40 y 41 del reglamento electoral agregando a cada uno de estos lo siguiente las listas de candidatos candidatas para los cuerpos colegiados deberán cumplir con el principio de paridad de género siendo integradas al menos en un 50% por mujeres salvo que dicho género tenga una participación inferior al 40% del padrón electoral estamentario en cuyo caso la proporción no podrá ser inferior a un tercio salvo que dichos padrones así lo impiden las listas deberán conformarse intercalando al menos una candidata mujer por cada candidato varón el género del candidato o candidata se regirá por la ley 26.743 ordenanza 140 del 18 y determinado por su documento nacional de identidad artículo 4 modificar el artículo 45 del reglamento electoral agregando lo siguiente conjuntamente con la presentación de fórmulas o listas se debe acompañar los auspicios requeridos y las propuestas de gobierno en la que la agrupación deberá postular su programa de perspectiva de género tanto política como de gestión administrativa e institucional artículo 5 modificar el artículo 47 del reglamento electoral incorporando lo siguiente las propuestas de gobierno deben contener una declaración de principios y un programa de gobierno que contenga su perspectiva de género que los y las candidatos o candidatas de las listas o fórmulas manifiesten llevarán a la práctica en caso de resultar electos o electas artículo 6 incorporar como disposición general el artículo 83 del reglamento electoral el que quedará redactado de la siguiente manera se propendrá la inclusión del colectivo LGTBIQ+, en la integración de las listas de candidatos candidatas a los órganos colegiados de gobierno artículo 7 modificar el reglamento interno del consejo superior ordenanza 041 del 2015 agregando el siguiente artículo artículo 6 bis establecer que las vacantes definitivas y transitorias que se produzcan deberán ser cubiertas con los miembros inmediatos de su lista del mismo género si no quedarán personas de igual género en la lista se establecerá la suplencia por el orden de las candidaturas artículo 8 disponer que en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 inciso primero del estatuto universitario los consejos departamentales incorporen en sus reglamentos internos el siguiente artículo establecer que es el mismo que leía anterior que las vacantes definitivas y transitorias que se produzcan deberán ser cubiertas con los miembros inmediatos de su lista del mismo género si no quedarán personas de igual género en la lista se establecerá la suplencia por el orden de las candidaturas artículo 9 instar a las organizaciones gremiales estudiantiles de graduados consejos y en los cargos de gestión de las dependencias del UNLAR a que adopten el principio de paridad de género en sus respectivas integraciones artículo 10 establecer y es el último que la presente ordenanza comenzará a regir a partir de las próximas elecciones en efecto el EBC al plenario del consejo superior para su tratamiento y aprobación es el dictamen unánime de la comisión bueno como hay un dictamen unánime y no hay un dictamen de minoría está aprobado el proyecto en todos los términos que ha leído el presidente de la comisión lo que vamos a hacer en este momento es abrir la discusión en particular para que los miembros del consejo superior quienes quieran hacer alguna observación aclaración o algún aporte lo puedan hacer en este momento si vamos a pedir que nos vamos organizando si hay algunos de los integrantes del consejo superior que quieran hablar o referirse al proyecto o alguna cuestión en particular lo podemos hacer en este momento ¿sí? Sí Mercedes Mercedes Cáceres conciliaria docente Gracias señor presidente por supuesto que yo quería hacer algunas consideraciones que creo que hay que ser consecuente con la historia y sobre todo en una visión desde las ciencias humanas de donde soy yo no podemos dejar de abordar esta problemática desde la historia y en esto de estos dos pocos doscientos años de vida que tiene el país siempre nos hemos caracterizado por ser como la aduana de los problemas sociales de vanguardia y en esto me gustaría hacer referencia a Alicia Moró de Justo que es la primera dirigente del partido socialista que ocupó un cargo político a los movimientos feministas del año 20 y del año 30 que ya exigían la igualdad en el sufragio y sobre todo a Eva Duarte con el sufragio femenino y quiero hacer esta breve reseña que espero no aburrirlos pero que tiene que ver con estos hechos que hemos vivido en febrero del 46 después de las elecciones presidenciales Eva pronuncia su primer discurso en donde agradece a las mujeres el acompañamiento a partir de ahí ella empieza a exigir de alguna manera la igualdad de los derechos para hombres y mujeres y particularmente el sufragio femenino ese proyecto de ley es inmediatamente presentado después de que se asume el gobierno constitucional a partir de allí la oposición de los prejuicios conservadores resulta evidente y no solo de los partidos opositores sino también de los partidos que sostenían al propio peronismo ella presionó constantemente a los parlamentarios para que lo aprobaran y por supuesto eso molestó por la intromisión de ella a pesar de ser un texto brevísimo lo que debía trabajarse prácticamente en ese momento no había que dar tantas discusiones el senado recién lo aprobó digamos lo sancionó en agosto del 46 y pasó un año después hasta septiembre del 47 es donde se sanciona la ley la 13 010 que establece la igualdad de derechos políticos de hombres y mujeres y el sufragio universal finalmente la ley se aprobó por unanimidad permítanme hacer una reflexión dentro de este contexto histórico no debemos dar tantos debates cuando de lo que estamos hablando es de un acto de estricta justicia social y en este caso circuncripto al ámbito universitario y esto es una reivindicación que tiene que ver tanto con el abuso realizado por el género opuesto a lo largo de la historia cabe destacar que es necesario dejar en claro que la paridad de género no nace con una iniciativa digamos de ahora sino de quienes a las fechas se ven avasalladas proscriptas infravaloradas atomizadas violentadas tanto dentro como fuera de la esfera política acá y discúlpenme no quiero molestarlos no hay que levantar la mano para complacer el ego de nadie y que quede bien en claro que esto no es un triunfo de pocos sino de toda la masa femenina que tiene la esperanza de llevar a esta institución a lo más alto del plano académico por su excelencia por su trabajo mancomunado y sobre todo por la coherencia que hay que tener cuando se es parte de este proyecto político que hoy encabezamos el gobierno universitario nada más y muchas gracias muy bien sí alcira valbuena conciliaria por el estamento docente gracias bueno como mujer también me siento muy identificada y representada con esta iniciativa y creo que es importante adherir también a este proyecto porque hay nuevos tiempos son nuevas épocas y debemos hablar de nuevos paradigmas es una posición el tema de la paridad de género donde la alternancia y también las falacias que se han creado y que se han instalado en torno al papel al rol al lugar de las mujeres tenemos que empezar a revisarlo analizarlo y creo que el dictamen que hemos escuchado nos llena nos complace porque hemos sido reivindicadas digo cambio de paradigma porque es una materia pendiente no solo en la política sino en la academia y en todos los lugares donde el colectivo de mujeres nos sentimos representadas hay espacios de poder y de decisión que son impostergables y yo digo esto es una necesidad de época las generaciones van cambiando las épocas también las miradas y las posiciones y los lugares algunos son los lugares que se nos han dado y otros los lugares en que nos hemos ubicado y este es el momento de que el desplazamiento se vaya dando progresivamente y con contundencia hoy nos vemos representadas hoy nos vemos acompañadas la verdad que estoy muy emocionada porque podemos levantar la voz somos muchas y creo que el colectivo de mujeres y también de varones nos está acompañando porque la universidad marca una tendencia marca una historia para el presente pero también para el futuro así que adhiero totalmente y quisiera pedir también a este cuerpo si me permiten la posibilidad de otorgar la palabra a aquella al grupo de mujeres y a una de las personas que tuvieron la posibilidad de empezar a pensar en la presentación de este proyecto que es la licenciada Marcela Ceballos y el otro grupo de estudiantes y de equipo de la universidad que trabajaron para generar la iniciativa con las revisiones con las reformulaciones que posteriormente se hizo no sé señor presidente si ustedes me permiten habilitarle la palabra a la licenciada Ceballos ¿hay alguna objeción para dar la palabra? no avance puede entonces Marcela avance avancemos avance con la palabra Marcela buenas tardes a todos todas y todes para nosotras todas las que estuvimos trabajando en el armado del proyecto muchas de las que están acá y que me han pedido también tomar la palabra es un momento de alegría es que se haya dado no solo esta instancia sino todo el camino que hemos venido realizando y eso simplemente quería como contextualizarlo esto se enmarca en un camino que viene haciendo la universidad en políticas institucionales que tienen que ver con género y diversidad desde creación de espacios institucionales como es la comisión de género como es la cátedra abierta de género como es el instituto de la mujer y también en procedimientos de protección entre situaciones de violencia o de discriminación como es el protocolo de intervención como es el reconocimiento de la identidad autopercibida en ese camino se inscribe este debate de hoy este momento en que no solo este momento sino las 30 más de 30 personas que vinieron a debatir y aportar al proyecto presentado también por la comunidad universitaria donde se enriqueció el proyecto y hoy se está debatiendo así que para bueno tomo la palabra en nombre de todas esas compañeras agradezco que me lo permitan y pedir a todo a todo el cuerpo del Consejo Superior la aprobación porque esto es partir de reconocer que las mujeres y las disidencias sexuales estamos en una situación de inequidad por ser justamente mujeres o disidencias sexuales esto es estructural esto es cultural es histórico y la forma de transformarlo es justamente a través de medidas de protección como son los marcos normativos hasta que vayamos creando una sociedad mucho más equitativa donde no haya necesidad de paridad esto en otra sociedad quizás no lo necesitemos y lo anulemos hoy lo necesitamos es garantía de protección es garantía de que en este cuerpo y en toda la universidad estén todas las voces estén todas las realidades así que bueno invito a que puedan sumarse en la aprobación no solo de los cargos electivos sino de los cargos de gestión porque las decisiones tienen que ser de toda la comunidad universitaria cuando como dato que seguramente lo leyeron en todo el sistema universitario y en esta UNLAR en particular las mujeres son más del 50% las graduadas más del 60% así que la consideración de que la capacidad no está demostrada por parte de las mujeres no es así sino más bien es una decisión y una cultura que hay que transformar a través de normativas así que bueno espero que hoy sea un día histórico y que la universidad se inscriba en el camino que vienen haciendo otras universidades la UNCUYO la Universidad de Sarmiento Río Negro han hecho avances bueno nosotras nos sumemos como universidad en ese camino gracias la doctora Alicia Leiva después está Alfredo después está ya la compañera y después Ángel los dos Ángel y Ágele vamos así justo mira después Malvin de la columna vertebrada vamos buenas tardes desde el departamento de aplicadas adherimos al proyecto en sus términos generales la única salvedad que yo sugiero es que en el texto se redacte de forma tal que se asegure la paridad para los dos géneros porque tal como está relatado redactado perdón dice el término al menos una entonces no no se asegura que tanto en la fórmula de rector y vice-rector sean uno y una igual que los órganos colegiados la idea es que me parece que por respecto al al otro género debe ser uno y una pero por supuesto que apoyo la paridad justamente la paridad para todos bien bueno tomamos entonces ya al final vamos a ir tomando todas las mociones y después vamos a ir votando cada una de ellas ¿si? ¿algo más doctora? listo muchas gracias Alfredo si solamente pedí la palabra más allá de que creo que este es un momento esencial y un momento muy importante solo para que hablen ellas que es un logro histórico quería quería solamente hacer referencia a esto que es un gran logro y un gran avance ¿cierto? para toda la comunidad universitaria enarbolado por las banderas que pudieron levantar las mujeres pero también hacer referencia a que también es un paso nuestro como hombres en esta deconstrucción diaria que estamos viviendo por ahí quizá sin entender demasiado pero estando dispuestos y abiertos a que esto se pueda dar y que los avances y los pasos sean cada vez más fuertes más firmes y con más convicción agradeciendo a la historia que me haya puesto acá en este momento para poder votarlo y adelantando que estoy de acuerdo en todo quiero felicitar a la comunidad de mujeres que logra tan importante triunfo nada más muy bien muchas gracias allá la compañera si Micaela si Micaela bueno fuerte bueno hola si ahí se escucha bien bueno soy parte del estamento graduados y estoy convencida de que hay que llevar en adelante las banderas de paridad y de género lógicamente que esto es un hecho histórico y mi voto es afirmativo a este proyecto por mandato de la asamblea y convicción de todos los graduados graduadas que están aquí presentes si me permiten quisiera leer alguna reseña histórica el origen de la idea de los derechos humanos en el siglo dieciocho en el en que los autores contractualistas postularon la igualdad y libertad como derechos naturales de todos los individuos sin embargo justificaron el recorte político de esos derechos para las mujeres y a veces el nombre de una ontología femenina inferior o diferente a la masculina y otra vez es el nombre de la tradición o de la oportunidad política en américa latina en el propio siglo veinte se han producido cambios normativos para eliminar la legislación discriminatoria básicamente a partir de la aprobación de nuevas constituciones o de reformas a las existentes el derecho a la igualdad y la prohibición de no discriminación por razón de sexo se encuentran reconocidos tantos en los textos constitucionales con así además en los tratados internacionales de derechos humanos que nuestros países han ratificado sin embargo a pesar de la importancia de estos cambios en el ámbito jurídico ellos no han podido revertir siglos de historias de marginación de las mujeres esta situación de marginación es invocada como parte de los cuestionamientos de la legitimidad de la democracia un sistema de gobierno un gobierno en el que si bien las mujeres tienen formalmente los mismos derechos que los hombres su situación en la práctica es totalmente distinta una de las diversas expresiones de esa diferencia es su exclusión de los cargos políticos y de los puestos de decisión la escasa presencia de mujeres en centro de los puestos de decisión fuertemente enraizadas en importantes poderes se explica por prácticas culturales fuertemente enraizadas que tienden a asignar a hombres y mujeres papeles distintos y desiguales tanto en la esfera pública en cuanto a la privada o familiar no se trata de negar avances en la situación de las mujeres que hoy acceden a la universidad y al mercado de trabajo el concepto de paridad está ligado a la igualdad según Rosa Cabo la paridad es un proceso estratégico de lucha contra el monopolio masculino del poder que está dirigido a establecer la igualdad que prometieron a la humanidad los teóricos de la democracia moderna en palabras de esta autora la paridad no sería un principio sino una estrategia orientada a ampliar la libertad igualdad y autonomía de las mujeres en las sociedades patriarcalmente estratificadas la paridad pues se inscribiría en las políticas de igualdad por ello para alcanzar la paridad es posible apelar a acciones afirmativas más bien la demanda de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en puestos de decisión tiene que ver con la construcción de una sociedad más integrada en su conjunto esa participación paritaria en los puestos de decisión puede generar ideas valores y comportamientos que benefician al conjunto de la sociedad y por ello se reclama un reparto equilibrado del poder el concepto de paridad no se limita a los recursos de autoridad sino que también incluye otro tipo de recursos que deberían ser compartidos como los económicos culturales o de autonomía personal en efecto la realidad muestra que los espacios de exclusión de las mujeres están vinculados al poder a la autoridad a la influencia al dinero y en general a la autonomía personal y que en el siglo 21 las mujeres seguimos siguen teniendo un acceso y seguimos me incluyo lógicamente un acceso desigual a los recursos educativos laborales y económicos por último con esto ya termino que quiero leer algo de mi autora favorita que es feminista Luciana Pecker que si bien no tiene que ver ahora el debate nada que ver de la legalización del tema del aborto pero tiene mucho que ver con la revolución y la lucha que las mujeres el colectivo de mujeres estamos haciendo y esto es un momento histórico la verdad y si el feminismo defiende el derecho a decidir y a ser madre o a no serlo a tener hijos o hijas a no tenerlo la revolución de las hijas no es un nuevo mandato de maternidad política sino una forma irreverente pero real de entender que las generaciones protegen y potencian no solo desde el cuerpo o la biología o la crianza personal y privada sino desde los discursos el humor la música la literatura las marchas la militancia la docencia y el trabajo que siembre y energiza no es una revolución puertas adentro sino una revolución callejera y plural que cambia que cambia el paradigma de la maternidad y de la obligatoriedad de la feminidad cuidadora que libera que recibe que aprende que desconstruye que abriga y no pregunta si llevan el saquito puesto sino que grita en una marea que salta las olas y se moja más allá de los roles fijos las edades y los mandatos sociales en las que todos surfean más allá del horizonte que tenían impuestos nada más muy bien allá atrás Ángel Ángel y Águil bueno buenas tardes a todas a todos y todes a todos los estamentos las autoridades movimientos estudiantiles agrupaciones todo el público primero quería felicitar a todos los actores que hicieron esto posible miembros de la comisión de interpretación y reglamento del cual yo soy parte comisión de género de la universidad que fue la comisión que trató e hizo todo el tratamiento de lo que fue el proyecto de paridad a los que se involucraron en el debate e hicieron sus aportes que ayudaron a complementar el proyecto para que tuvieran una mirada mucho más amplia y que contemple a todos todas y todes a las autoridades que promovieron e incentivaron este tipo de políticas y de proyectos que buscan garantizar el ejercicio igualitario de los derechos políticos de las mujeres y disidencias para el acceso a los cargos electivos y de gestión disponible en nuestro sistema universitario a los estudiantes que demostraron y nos demostraron gran adición al proyecto con mucha responsabilidad conocimiento y lo más importante con mucha felicidad es un tiempo de cambio creo que todos lo sentimos de replantearnos de repensarnos como sujetos políticos y de derecho como estudiantes como graduados como no docentes como docentes como universidad y como base de todo esto también hay que repensarnos como personas que estos espacios también sirvan para enriquecer y debatir y buscar el bien común para todas para todes y entre todes y que también sirvan para el sinceramiento de lo que queremos y hacia donde queremos ir yo les quiero decir que también yo tuve mis dudas porque también está el sinceramiento de por medio ¿no? ser políticamente correcto me parece irresponsable que fueron aclaradas por mis compañeros y compañeras donde yo dudé ellas me dijeron no dude compañero esto es realmente lo que nosotros queremos donde yo dudé por la aplicación por la falta de la formación en perspectiva de género que también hay que sincerarse que hay mucha falta de formación en perspectiva de género me dijeron compañero nosotras somos la garantía de eso los cambios son incómodos pero muy necesarios la respuesta a todas mis dudas siempre estuvieron mis compañeros y mis compañeros que vinieron hoy a acompañar este debate y apoyarnos a nosotros como estudiantes yo quería leer dos fragmentos del proyecto de paridad de género que se aprobó en la universidad de Cuyo el viernes 23 que me parece pertinente citarlo ahora entendemos que esta es una propuesta en términos de género para esto es preciso conocer el derecho a la diferencia que se vuelve parte de cualquier intento de reconocimiento promoción y protección de las existencias individuales como universidad plural y progresista es nuestro deber promover y garantizar la participación política en los ámbitos de representación de la uncuyo dice aquí pero seguramente va a decir un lar dentro de un ratito avanzando hacia paradigmas no heteronormados libres de discriminación por razones de género y que contribuyan a visibilizar la diversidad de nuestra sociedad se presenta un desafío futuro como un desafío futuro profundizar políticas que promuevan y aseguren la participación en todos los ámbitos incluido el político en igualdad de oportunidades leo otro pequeño fragmento la problemática de la subrepresentación de las mujeres es el reflejo de la discriminación que estas enfrentan diariamente en la vida política lo cual constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y una clara amenaza a la democracia las violencias contra las mujeres son la manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres con esta norma nuestra intención es seguir avanzando en desandar siglos de opresión reconociendo la existencia del patriarcado porque hay que reconocer la existencia y la necesidad de su erradicación quiero terminar diciendo esto espero que con este humilde discurso que pude desarrollar con mi con mi conocimiento como diseñador yo no soy yo no estudio ciencia política tampoco hago así y otros que tengan mejor formación para poder formular discursos pero espero que con mi humilde discurso haya despegado alguna duda de algún compañero que también tuvo las mismas dudas que yo o que en algún momento este tuvo esta estas similitudes conmigo este nada espero que acompañen este proyecto que necesita el esfuerzo de todas todos y todes y y pido a a todo el cuerpo la aprobación en su totalidad del proyecto con sus modificaciones muchas gracias muy bien muchas gracias ayelen bueno buenas tardes a todos te felicito porque a pesar de tu de estudiar diseño en multimedia fue bueno bueno antes que nada bueno los agradecimientos a quienes están presentes está de más ya lo dijo ángel yo sí me voy a atribuir a leer algo que redactamos y que fue también muy personal porque esto fue muy movilizante para mí también fue como una estructura que hubo que romper y muchas discusiones bueno buenas tardes a todos y todas desde el estamento queremos felicitar a quienes participaron de este proyecto de su tratamiento del debate y especialmente a Fabián que fue uno de los grandes impulsores de esto y yo particularmente a mis compañeras compañeros y compañeres estudiantes que en el momento cuando dudamos ellos estuvieron ahí muy firmes así que esto es por ustedes también y para ustedes quienes estamos presentes hoy lo hacemos desde nuestro lugar como compañeros de militancia de ideas de espacios y también de sentires y sobre todo realidades que nos ayudan y nos hacen definir y estar seguros de que nuestra universidad efectivamente necesita avanzar bien sabemos como lo explicó nuestro vice rector hace minutos en el informe que nuestro país las políticas y las definiciones del acto del gobierno nacional se han encargado de cuestionar lo público lo común la inclusión de todas todas y todes no está presente en sus discursos la educación universitaria fue fuertemente golpeada a través de financiamientos de discusiones segmentadas sobre todo y también de falta de reconocimiento hacia esos espacios universitarios en este en este en este párrafo a mí me gustaría reconocer y resaltar todo el trabajo interinstitucional que vienen realizando nuestros guías del espacio y quienes conducen a la universidad con distintos sectores a quienes que también hoy tenemos muchos sectores políticos externos presentes darles la bienvenida y también instan a que reconozcan este proyecto y el tratamiento de este proyecto como un hito importante y como un ejemplo para la historia de nuestra provincia porque hoy la discusión de la paridad viene a cuestionar el modelo de sociedad como bien lo decía Marcela que tenemos y también a motivarnos y a generar acciones para lograr que efectivamente seamos las mujeres quienes ingresen en la vida política porque ya las mujeres no todas participamos en la vida política y que puedan estar ocupando esos cargos de poder y función en los que se toman las decisiones nuestra universidad viene definiendo un modelo universitario con contenido donde se ha trabajado por la consagración de derechos y donde la lucha organizada de los estamentos de las asambleas y de distintos sectores gremiales sumaron a la ampliación de ellos la democracia no es real sino participamos todos y hoy cuestionamos esos espacios en donde las mujeres no participamos si bien es triste tener que reglamentar es necesario para que se cumpla porque de manera natural no sucede muchos dirán que estar en espacio de decisiones por capacidad o amistad o afinidad como lo hemos escuchado en algunos momentos y nosotros compañeros compañeras compañeras les decimos que no es así somos más las mujeres que ingresamos en estudios universitarios y terciarios somos más las mujeres que graduamos de las carreras somos más las mujeres comprometidas con organización y transformación barrial somos más las mujeres que hacemos ciencia e investigación ahora ¿por qué las mujeres no llegamos? es la pregunta que todos nos hacemos ¿no? es claro porque desde la cultura heteropatriarcal en la que vivimos se invisibiliza el liderazgo de la mujer en la política hoy en este consejo con este proyecto nosotras las y los invitamos y les invitamos a romper con la heteronormalidad para poder construir el entendimiento hacia la igualdad hacia la identidad hacia la identidad a través de la auto percepción el repensar una paridad a lo mejor no binaria a evitar la perpetuación de estereotipos y micromachismos en torno al género esto es muy importante y a garantizar efectivamente la participación activa de las mujeres el debate como todos saben salió a la sociedad y salió a la sociedad para hacer que toda la provincia quiera paridad que son necesarios los cambios en las organizaciones valores las creencias e ideas en la cultura organizacional con este cambio con esto que nosotros pedimos hoy es dejar en claro lo que queremos queremos plataformas electorales para nuestra universidad que no engañen y si sumen a la construcción porque debemos entender que detrás de las personas hay un proyecto y un modelo de universidad ese proyecto es el que nos debe guiar hacia superar lo que hemos consolidado de la toma hasta hoy que no hay que olvidarnos de eso para más y no para menos y bueno para finalizar como ya les dije agradecerles a todos todas y contarles que realmente estoy muy feliz y emocionada de poder compartir poder ser parte de este proyecto de este tratamiento y bueno pedirles que se apruebe el proyecto con sus modificaciones simplemente eso muy bien muchas gracias Malvina antes antes de pasar la palabra yo termino con mi discurso yo les voy a dar la palabra a unas compañeras si me lo permite el cuerpo del estamento estudiantil que hemos a través de las asambleas y de las reuniones que hemos tenido van a hablar y van a leer un pronunciamiento del estamento muy bien le damos la palabra Nadia Arce que representa más la junta Mariana Molina que es de aquí estudiantil en representación de los distintos centros estudiantes y María Sol Rodríguez de una agrupación estudiantil de comunicación social La Gaceta muy bien adelante Buenas tardes a todos y muchas gracias al cuerpo por darnos la palabra y a continuación vamos a leer un pronunciamiento que consensuamos el colectivo estudiantil ¿si? Desde la reforma universitaria de 1918 el cordobazo el rosariazo de 1969 hasta llegar a la toma de nuestra universidad en el año 2013 el colectivo estudiantil se ha movilizado poniendo el cuerpo a favor de la ampliación de derechos y en esta ocasión la paridad no es la excepción Es por eso que luego de un fructífero debate el día viernes 23 de agosto el colectivo estudiantil llegó a un acuerdo de pronunciarse a favor del proyecto de paridad de género en su totalidad Estamos convencidos y convencidas de tener como base una educación pública gratuita laica y pensar un proyecto de país y de universidad nacional popular democrática feminista e inclusiva Somos conscientes y recordamos que a lo largo de la historia ante la posibilidad y oportunidad de ampliar derechos como lo fueron el debate de la ley de matrimonio igualitario el posterior debate de la identidad de género la resistencia y la oposición de los sectores privilegiados y conservadores se pronunciaron en coincidencia con los mismos argumentos que presentan hoy ante el debate de paridad cuestionando primero la capacidad de la sociedad y luego la nuestra como mujeres la cantidad a pesar que la comunidad universitaria conformada por los estamentos está compuesta por un 60% de mujeres y disidencias y un 40% de hombres sin embargo a los cargos de rectorado solamente hay 29 mujeres a través del 71% de varones muestra gráfica del llamado techo de cristal que nos termina limitando a la hora de acceder a los puestos de poder y de toma de decisiones no estamos debatiendo acá una agenda de género estamos ante un movimiento político y como tal cuestiona y persigue cambios y como estudiantes queremos verdaderos cambios le doy la palabra a mi compañera no podemos educar en clave feminista con perspectiva de género mientras exista un estado o en este caso una universidad que haga caso omiso la realidad ha ofrecido señales claras de que la desigualdad no se corrige solamente con la normativa y por eso es que pedimos la efectiva aplicación de la ley Micaela no podemos decir ni una menos cuando somos las mujeres junto a las distintas expresiones feminizadas y diversas quienes sufren las consecuencias de un constante postergamiento para decir ni una menos hay que concebir de manera diferente los modos de vincularnos dentro de nuestros espacios de desarrollo nuestra universidad no puede quedarse ajena a eso necesitamos educarnos reeducarnos y legislar de manera poderosa necesitamos una universidad con políticas públicas y perspectiva de género para romper de una vez y para siempre con la calle patriarcal del sistema discutiendo problematizando y reforzando todo lo que sea necesario para que la paridad y la igualdad sean una realidad Miembros del Consejo Superior no tengan miedo anímense a ser parte de la historia la experiencia histórica nos enseña que sin verdaderos compromisos políticos no puede haber garantías ni derechos efectivos hay que dar pasos contundentes para incentivar y dejar asentado con su aplicación la real injerencia de las mujeres dentro de los espacios de decisión con un convencimiento profundo que modifique costumbres y estereotipos logrando producir así significativos cambios culturales este colectivo estudiantil se compromete a promover en todas nuestras gremiales la perspectiva de género y asegurar la paridad es indispensable es necesario levantemos nuevamente la bandera de una universidad con justicia social porque vivas libres unidas y gobernando nos queremos muchas gracias malvinas vilte si terminó si si como no acá pasa así lo dejamos por secretaría después vamos a ir sumando las adhesiones también que llegaron así que después de malvinas y antes que siga claudio vamos a leer todas las adhesiones que tenemos muchas gracias si malvinas ahí está si bueno buenas tardes y muchas gracias por el calor que le están dando a este recinto en todo sentido quiero en primer lugar agradecer al colectivo de militantes feministas y especialmente al colectivo de disidencias de género o sexuales porque han sido una luz que hemos tenido en nuestro camino porque este recinto les confieso no sabía casi nada del tema y la verdad agradezco todo el tiempo que se han tomado nunca este consejo se ha tomado el tiempo que se ha tomado para debatir este tema como en este proyecto así que agradezco el tiempo que se han tomado agradezco la fortaleza y quiero decirles que los quiero ver siempre acá en los pasillos de esta universidad hablando del proyecto que hoy nos toca debatir un proyecto de gran importancia histórica bisagra en la lucha del movimiento feminista del país porque son pocas las universidades que lo han hecho y sobre todo nuestra provincia porque después si los conciliarios nos acompañan después de votar y aprobar este proyecto vamos a ir todos a la legislatura para que aprueben la paridad de género que está siendo congelada por los machirulos de siempre les queremos decir a los políticos eternos que se corran un poquito y dejen lugar a los compañeros varones que enarbolan esta bandera y a las compañeras militantes como tenemos acá que luchan por el feminismo y las disidencias bueno pero este es el puntapié inicial tenemos este proyecto y yo la verdad no quiero hacer un discurso de todo lo que significa la lucha feminista porque la verdad no me puedo arrogar semejante tarea que muy bien la hacen los militantes feministas pero si quiero hacer hincapié y no quiero perder esta oportunidad histórica de contar y de refrescar la memoria a todo este recinto que está repleto de corazones puros de qué significan los órganos colegiados por qué es tan importante que esta paridad se dé en los órganos colegiados porque el proyecto habla de órganos colegiados órganos de gestión fórmula rector y vice es lo que yo es lo que yo quería lo que yo quiero y es por lo que vamos a seguir peleando pero esto es una rueda una rueda que va traccionando de a poco y espero que sea mucho más rápido el proceso porque vamos avanzando y en este momento yo quiero aprovechar esta oportunidad de refrescar qué significan los órganos colegiados en la universidad los órganos colegiados es la construcción colectiva en representación de cada estamento de toda la vida universitaria entonces queremos órganos de gestión funcionarios en paridad sí lo queremos pero sobre todo pero sobre todo queremos los órganos colegiados y quiero que nos detengamos en este debate que no lo tapemos por otras ansiedades que tengamos y por qué lo digo en este consejo superior se aprobó para el estamento no docente el régimen de licencia por violencia de género una conquista que para nosotros es de gran importancia nuestros convenios colectivos lamentablemente por una cuestión de tiempo porque la lucha es así día a día no prevén este tipo de licencia ni para docente ni para no docente entonces este consejo a propuesta nuestra aprobó ese régimen de licencia por violencia de género así que por más que tengamos un secretario legal y técnica o una secretaria de legal y técnica que en su dictamen hubiera querido aprobar o no una licencia por violencia se tiene que ajustar a la ley y nosotros le vamos a dar la ley por la cual el funcionario tiene que actuar este órgano entonces si hubiéramos tenido un machirulo como secretario legal y técnico y no quiere dar una licencia a las no docentes va a tener la obligación de darlo porque tiene una ordenanza que así lo exige en ese mismo sentido este consejo superior aprobó el protocolo de intervención en los casos de violencia de género y discriminación sexual eso nos pasó en consejos anteriores ahora tenemos la gran oportunidad en la próxima sesión o en la que viene vamos a debatir presupuesto de que nos sirve tener el protocolo si no tenemos un presupuesto asignado para una oficina una estructura una psicóloga una socióloga que pueda darle una contención real a las víctimas de violencia entonces yo quiero que esto se traduzca en cosas concretas a mi me parece bien yo no soy muy buena dando discursos históricos y palabras bonitas pero me interesa que veamos la parte concreta este consejo superior adhirió a la ley Micaela que consiste en la obligatoriedad de la capacitación en género este consejo superior lo dispuso entonces yo quiero ahora mi próxima propuesta va a ser que dispongamos de un presupuesto dentro de la porque el consejo superior aprueba un presupuesto de capacitación y quiero que haya un ítem para capacitación en género porque es obligatorio entonces esas van a ser nuestra lucha de a poco una a una entonces aquel funcionario que no quiera o que se haga el distraído en cuanto a la capacitación de género pues tenemos el motivo suficiente para correrlo y nosotros tenemos que señalarlo este consejo superior ha aprobado distintos cambios de planes de estudio nosotros nos tenemos que inmiscuir en los cambios de planes de estudio ustedes saben quienes hacen los cambios de planes de estudio los consejos directivos y lo aprueba el consejo superior queremos que los planes de estudios tengan perspectivas de género no queremos cátedras de género donde se reúnen las feministas a debatir queremos que todo todo el plan de estudio tenga una perspectiva de género y eso es en estos ámbitos entonces el decano una vez que vaya a aplicar el plan de estudio va a aplicar lo que diga la ordenanza este es el ámbito donde se discute eso por eso es tan importante que hoy aprobemos esta paridad en los órganos colegiados estos órganos colegiados que han aprobado la licencia estudiantil que le han dado la posibilidad a las mujeres trabajadoras que puedan seguir estudiando que no se queden libres porque tienen que trabajar o porque tienen que parir entonces fortalezcamos los órganos de gobierno vamos por más vamos a ir por los órganos por los cargos de funcionarios pero sobre todo yo quiero resaltar un artículo que tal vez pase desapercibido de este proyecto pero que es muy importante fíjense en el artículo 4 donde habla que vamos a poner como obligatorio que el candidato o la lista que se proponga o que se ponga a disposición de los votantes para la elección de los cargos de la universidad en su plataforma política de su punto de vista respecto de la posición que tiene en la política de género ¿para qué nos sirve esto? ya sea que tenga perspectiva de género o no el candidato tiene la obligación de exponerlo y si nos miente y después una vez que aplica su régimen de gobierno nosotros tenemos la herramienta de señalarle y obligarlo de acuerdo a lo que en su plataforma expuso entonces ese artículo para mí es muy importante y ese es el artículo que a las fuerzas políticas que tenemos incidencia en las decisiones de gobierno no solamente a través de los consejos sino de otra manera que el candidato que una vez que ya esté en el gobierno no se olvide de lo que propuso le vamos a exigir que cumpla lo que propuso este consejo superior que aprobó tantas cosas que aprobó tantas cosas en pos del género yo quiero que hoy hoy apruebe este proyecto como está dictaminado en comisión en todos sus términos quiero que haya paridad de género en al menos el 50% si hay más mujeres bienvenida sea que se presenten más mujeres y por último quiero decirles que esta universidad pública que es solventada es gratuita para nosotros porque no tenemos que venir a pagar acá para estudiar pero es solventada por cada uno de los trabajadores de este país esta universidad no es cartonera como me dijo hoy mi compañero Fabricio que significa que sea cartonera esta universidad no es mera emisora de un cartón de diploma esta universidad es la formadora de la intelectualidad de una sociedad de la sociedad riojana por lo tanto yo les quiero recordar que cada gasto que se produce ustedes han visto el vicerector expuso los millones que se gasta en la universidad en la educación pública nunca olviden nunca olviden que cada peso que se aporta para la educación pública también es sacado del bolsillo incluso de aquella mujer que no trabaja que apenas tiene una asignación por hijo que tiene que cuidar a sus hijos y que ni siquiera sueña con pisar la universidad nosotros vivimos en esta universidad gracias a que mujeres y hombres trabajadores aportan no nos olvidemos nunca de eso no venimos a obtener un título venimos a formarnos a formarnos para tener una profesión para ser aplicada y devolverle a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado por último quiero agradecer a todos los miembros de este cuerpo en primer lugar el rector que no de ahora desde siempre enarboló la política de género y para abajo de todos los funcionarios desde el vice-rector para abajo que tal vez en muchos momentos no han tenido una postura como una mirada de género por el propio desconocimiento por la propia formación que necesitamos por la propia deconstrucción que necesitamos y que se va a dar paso a paso les confieso no ha sido fácil no ha sido nada fácil ha sido muy duro el debate y agradezco a todos aquellos autoridades miembros del consejo superior que han declinado su postura machista en pos de la institución y en pos del avance del feminismo y de las otras disidencias muchas gracias chicos por estar acá no, es Claudia Claudia y después Claudia mientras le vamos entregando el micrófono Claudia si me permite dos minutitos vamos a ir expresando todas las adhesiones que recibimos para este debate que me parece que son importantes porque habla de la importancia y la trascendencia de lo que estamos viviendo de lo que se está transmitiendo incluso a través de nuestros medios universitarios en primer lugar la carta que es enviada al señor rector licenciado Feben Calderón autoridades del consejo superior integrante de la comunidad académica de la universidad de la rioja de la fundación ojo paritario de la profesora María Paz Tibiletti bueno manifiesta queremos expresar el apoyo a la propuesta de modificación del reglamento electoral que lleva la universidad el cual incorpora el principio de paridad de género ojo paritario un colectivo plural y multisectorial donde confluimos mujeres diferentes partidos políticos organizaciones de la sociedad civil de justicia periodistas académicos comprometidos con la igualdad del resultado por esta razón celebramos que esta modificación en la normativa estimule promueva garantice la equidad y la igualdad entre varones y mujeres avanzar en esta dirección es asumir el compromiso y la responsabilidad de saldar una historia desigual en el reconocimiento y oportunidad de acceso a la representación de las mujeres asimismo le permitirá la UNLAR integrar el grupo de universidades nacionales como la Universidad General Sarmiento Río Negro Nacional de Cuyo que ya cuentan con paridad de género en su normativa sin otro particular saludo a usted muy atentamente esperando que el debate que se desarrolle en el Consejo Superior de vuestra universidad se oriente a fortalecer más democracia más justicia y más igualdad entre quienes integran la comunidad universitaria así que muchas gracias a María Paz Tibiletti también Change Organizaciones se ha hecho una convocatoria en la universidad para manifestar adhesión a este proyecto y aquí está un listado que va a quedar por secretaría de todas las autoridades de referentes de la Rioja de la Rioja de Córdoba de Catamarca de Buenos Aires de distintos lados de aquí de la Rioja de Buenos Aires también ya los dije de Olta del interior de la provincia León Suárez Garín y demás que han hecho las adhesiones correspondientes de Mendoza de Oruro de Bolivia que han participado en esta adhesión y por último bueno acá están los de las compañeras y después hay una adhesión del proyecto de paridad en un lar laular en la puerta de la historia que lleva la firma de miembros de la comunidad universitaria que están aquí de los distintos estamentos y de las distintas unidades académicas tanto la capital como el interior que son alrededor de 215 personas incluso integrantes de colectivos de mujeres y de colectivos de identidad sexual y colectivos estudiantil también referente a otras universidades de Espacio del País de la Universidad de La Plata bueno de Río Rosario del Gino Germani de Río Negro de Mar del Plata la UBA etcétera etcétera que son aproximadamente voy a darles un número en general porque son distintas integrantes de la comunidad universitaria 100 personas 98 personas que representan a referencia universitaria y otros referentes de la provincia de La Rioja que son referentes del Nuevo Más y La Roja Ministerio de Salud y Desarrollo Social APROSLAR Fundación Vamos a Andar Ministerio de Educación Secretaría de la Mujer AMP María Femenina Asamblea Riojana La Cámpora Cooperativa de Trabajo y Cultura Educación FROP INSIP Mujeres Peronistas por la Paridad Educación Frente de Todos PJ Consejo Profesional de Abogados de la sede de Chamical Mujeres Riojana por la Unidad Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y demás así que a todos ellos muchísimas gracias por las adhesiones correspondientes Sí, Claudia Buenas tardes señor presidente y a todos los compañeros conciliarios celebro que este proyecto que hoy se está tratando luego de un arduo debate de todos los estamentos y las distintas agrupaciones de nuestra comunidad universitaria hoy logre su aprobación en su totalidad no tengo ningún discurso preparado pero sí puedo decir que estoy desde el primer día del inicio del cambio profundo de nuestra nueva universidad hemos participado desde distintos lugares hemos acompañado en este proyecto de universidad nueva creo que los cambios se notan es el profundo cambio que se está gestando en nuestra universidad desde los estudiantes hasta los graduados se nota nosotros tenemos otro otro trato hoy con nuestros estudiantes estamos trabajando para esto y solicito que se apruebe en su totalidad yo quiero cederle la palabra a nuestra compañera docente Lorena Leguizamón que ha participado también activamente en este proyecto muy bien Lorena la directora de la carrera de trabajo social ¿Puedo hablar entonces? Sí, sí, sí suponemos que si no hay objeción es porque está habilitado Buenas tardes a todos muchas gracias por esta posibilidad de hablar de expresarnos más allá del debate agradezco a las autoridades de esta institución porque entiendo que si el dictamen ha sido unánime es porque se ha militado la paridad y que de no haber sido así tendríamos otro resultado agradecer antes de contarles por qué me dieron la palabra a mí la presencia de Nati Pizarro ahí una militante de la paridad en la legislatura de la provincia que ella parate Nati que ella la viene peleando fuerte quería recordar una anécdota el día 8 de marzo íbamos a tener un debate por primera vez en la legislatura de la provincia realizado exclusivamente por mujeres en la cámara y ese debate no se pudo dar por esta heteronorma que nos atraviesa y Nati si se pudo expresar por una compañera diputada que le cedió la palabra y de esto estamos hablando cuando nosotras decimos que necesitamos paridad de estos espacios que necesitamos conquistar porque no los tenemos garantizados así que gracias Nati y también comentarle a Malvina que si la acompañamos siempre vamos a la legislatura siempre que nos convoca damos capacitaciones y todo lo que hace falta así que estamos como le ponemos el cuerpo nosotras como mujeres universitarias tuvimos una reunión previo a esta sesión no solo del estamento docente sino también del estamento estudiantil y de graduados y de no docentes en la cual nos interpelamos algunas cuestiones que estaban ocurriendo en torno a este debate que ustedes conciliarios estaban produciendo nos preocupaba básicamente algunos planteos que se habían esgrimido en torno a la paridad la necesidad o no de la misma que quisiera recuperar como para que no caiga en saco roto como que no quede que felizmente obtuvimos la paridad porque son necesarias dar estas reflexiones algunas de ellas por ejemplo es que no era el momento para la paridad este argumento que venimos escuchando desde el sufragio y mucho antes también nunca parece ser el momento para nosotras y sin embargo sabemos que en materia de derecho si no traccionamos con la norma nunca será ese momento la afinidad entre los funcionarios otro argumento que nos parecía muy falaz sobre todo si consideramos que nuestras autoridades a quienes nosotras acompañamos permanentemente no están en ese lugar poner efectivamente en práctica para que nosotras tengamos una verdadera alternancia que nos asegure la posibilidad de estar en los espacios de toma de decisión y no ir por lo bajo en las listas y sin posibilidad de elegir y ser elegidas entonces en función de eso es que hicimos un breve pronunciamiento también que me gustaría compartir y cerrar con eso las mujeres me voy a sentar para dar vuelta un colectivo consciente padeciente y que en el encuentro nos descubrimos empoderadas luchamos contra el patriarcado que no significa luchar contra el hombre y esto quiero que quede claro y bien consciente queremos sentirnos iguales pero para ello deben darse en primer lugar las condiciones de esa igualdad esto no es entramparse en discusiones jurídicas sino pensar la paridad resguardada y legitimada esperamos desde el devenir maduro de esta institución universitaria ya que el hecho jurídico ya que sin el hecho jurídico el hecho social es inaplicable y viceversa podríamos decir ¿no? es cierto que muchas somos inexpertas en cuestiones políticas pero no en lo político que nos atraviesa como sociedad el ejercicio que nos subalternizó de estos espacios y nos otorgó otras esferas esferas secundarias puede decirse en política debe resignificarse e incluirnos en un espacio plural que exceda el plano declamativo poner en práctica esa pretendida igualdad también somos las negadas de la toma y esto me gustaría compartir con ustedes conciliarias conciliarios compañeros de toma y compañeras de toma en esto se nos debe reconocer también aquellas que sostuvimos los espacios en la toma aquellas que estábamos con nuestras estudiantes con nuestros estudiantes cuando concedíamos la posibilidad a nuestros compañeros de debatir en aquellas asambleas que también eran maratónicas como son estas sesiones ¿no? las mujeres de estos compañeros que estaban en su casa sosteniendo el hogar sin la garantía económica también las que pusimos el cuerpo en pos de una mayor democratización las que nos quedábamos en el aula protegiendo a los estudiantes a aquellas que no éramos madres y nos quedábamos y que nos quedamos más de 21 días nos quedamos 29 días para garantizar que no se tomara esta universidad que otras autoridades vinieran a tomar esta universidad la elección posterior de nuestras autoridades nos olvidó un poco creemos porque no teníamos garantizada una norma como la que hoy estamos promoviendo queremos paridad en todos los cargos nosotras queremos en los cargos electivos y en los cargos colegiados queremos rectoras queremos vicerectoras queremos decanas queremos decanos queremos tener las mismas posibilidades que sean posibilidades reales en esos espacios de toma de decisión la mujer riojana siempre fue una mujer de lucha y ninguna de mis compañeras sale de esa categorización siempre fuimos excelentes administradoras pero siempre relegadas y siempre subalternizadas jamás negamos el valor de nuestros hombres y con eso se cae el argumento de que no les dejaríamos el lugar que les corresponde vale decir tampoco tuvimos voz para decir que estamos relegadas que estamos subalternizadas y que queremos ocupar esos espacios hoy por el motivo que fuera nos están escuchando no queremos dejar afuera a nuestros compañeros para nada en absoluto a nuestros compañeros tampoco queremos reivindicar en términos de fraternidad el día a día político e institucional porque el quehacer institucional universitario es un quehacer político somos capaces estamos formadas tenemos las ganas solo queda dar este gran primer paso habilitar ese espacio que necesitamos somos muchas somos diversas y estamos organizadas queremos hoy con el voto de ustedes poder gritar orgullosamente tenemos paridad en un lar por último quiero citar a una gran referente que es Dora Barranco es una militante feminista una historiadora una filósofa y un montón de títulos pero sobre todo una feminista y política y que está también dando su pelea en la política en Buenos Aires ella en 2012 sobre la paridad decía no hay ninguna razón para que las listas y los cargos no contengan el mismo número de varones y mujeres la oposición al principio de la paridad es en cualquier caso anacrónico y decididamente autoritario nada más muchas gracias verdín Bernardo estamento graduados ya terminamos las exposiciones y después vamos a la votación buenas tardes buenas tardes bueno acá haciendo el uso de la palabra en nombre del estamento tengo por escrito estoy acostumbrado a hablar sin leer pero en este caso voy a leer ya que traigo un conjunto de observaciones que el estamento ha hecho por asamblea le he dicho por ahí a la mica que lo lea dice la mica yo voy a leer lo mío está perfecto una militante de género que no enorgullece que lo haya hecho con Belén me dice Belén bueno le lo vos le lo vos no le lo vos Eugenia que tiene un mensaje en común con la sede de Catuna que han hecho pero también como me decían todos los chicos del estamento también es que como hombre se ponga la voz y se apoye y se ve la necesidad de este proyecto que tenemos que nosotros sumarnos y respaldar una lucha de mujeres que es necesaria y es justa yo voy a decir algunos de los fundamentos que nos llevó a tomar esta decisión como recién bien los estaban marcando Lorena que queden claros que hubo fundamentos claros y concretos en base a la razón por la cual es necesario esto antes de eso el estamento hace una afirmación que la paridad electoral de género viene a cerrar en parte una deuda histórica pendiente de injusticia y desigualdad y a construir un camino de igualdad de oportunidades que deberá ser complementado y completado con perspectiva de género con fraternidad y altruismo comunitario debemos decidirnos a caminar en pos de lo correcto lo justo y el deber ser tomar la firme decisión de hacer lo que corresponde hacer lo correcto para el caso de nosotros los varones no tener la sensación de que perdemos oportunidades o cedemos terrenos o derechos simplemente debemos sincerarnos que estamos devolviendo de manera tardía y sin sonrojarnos en muchos de los casos privilegios que no nos corresponden por justicia ni derecho sino que nos hemos apropiado por la fuerza y mantenido por uso y costumbres subyugados ahora pasamos a los fundamentos el estamento de graduado mediante asambleas ha tomado esta decisión y en el camino ha venido escuchando algunos fundamentos contrarios a los cuales tenemos una respuesta que no importa y eso se aclara quien haya dado los fundamentos lo importante es que estos fundamentos han servido para llegar a una conclusión y llegar a este hecho histórico como es una paridad electoral digo es más importante la disidencia expresándola que la disidencia silenciosa algunos de los fundamentos eran que no se podía buscar la paridad en un cargo que no eran pares ya que la doctrina jurídica no ven una paridad en rector y vice-rector un presidente y vice-presidente gobernador y vice-gobernador tienen cargos y funciones distintas en funciones a eso nosotros nos abocamos al artículo 90 de la constitución nacional el cual dice que el presidente y vice-presidente duran su función en términos de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo y si han sido reelectos o si han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con intervalos de un periodo imposibilita a una persona reelegirse de presidente por dos periodos y ejerció anteriormente el de vice-presidente dando cuenta de la paridad similitud e igualdad de ambos casos para ser exactos porque el vice-presidente es el representante legal del presidente o el vice-gobernador del gobernador o el vice-rector del rector como así lo dice el fallo de la constitución la corte suprema de justicia que puso fin a la controversia de la reforma constitucional de la rioja en el último intento de enmienda y el nombre habla por sí solo en el caso de nuestra de nuestro estatuto una de las funciones del vice-rector y la más importante es la de reemplazar al rector en causa de ausencia otro fundamento es que decían que poner paridad en la fórmula de rector y vice-rector era obligarlo y acortar la libertad de elección de los votantes y por ahí nosotros y yo les pregunto a los presentes e invito a reflexionar en este estado de libertad que hoy tenemos electoral que no hay paridad si alguno de ustedes en algún momento de su vida o en alguna elección a presidente o gobernador les pasó que no les gustaba ningún candidato o les pasó que votaron a un candidato porque no les gustaba el otro o quizás si les pasó que algún candidato si los representaba en ese bajo ese velo de libertad de elección existen mecanismos que impiden una real participación y en esta libertad muchas veces no encontramos el candidato que buscamos acá se viene a proponer que se garantice la representación del género dentro del inmenso universo preparado y calificado que existe tanto en varones como en mujeres y sobre todo dentro del ámbito universitario lejos de coartar esta libertad se viene a garantizar la ciencia política mediante estudios afirma y eso está visto que a mayor libertad es menor igualdad y a mayor igualdad es menor libertad ya que la igualdad se logra regulando interviniendo garantizando y distribuyendo arbitrariamente para lograr una equidad en este momento histórico buscar la igualdad del género si bien puede llegar a quitar un poco de terreno a esa abstracta libertad lejos de coartarla en este momento la equilibra igualdad como sinónimo de justicia y equidad que en este momento en esta UNLAR y en esta sociedad argentina vendría a ser el concepto de fraternidad que profesaba el lema de la revolución francesa fraternidad como el equilibrio entre la libertad y la igualdad en este momento la paridad viene a equilibrar ese concepto y poner la balanza en su justo medio la paridad como le dije viene a ser la fraternidad que equilibra la balanza también escuchamos decir que por ahí poner paridad rector y vice coarta la posibilidad de que exista un 100% de mujeres en el cargo o poner paridad en los órganos colegiados coarta la posibilidad que todas sean mujeres es más importante en nuestro punto de vista que esté garantizado el cupo justo equitativo a que el 100% lo obtenga cargos de mandato popular deben tener representación y equilibrio en este momento de la historia no avanzar hacia la paridad por temor a limitar a limitarse en poder lograr un 100% de representación femenina es poner una utopía sobre una urgencia sobre una urgente realidad nunca se llega al 100% y en esa espera no se garantiza el cupo de una mayoría porque en este caso estamos garantizando el cupo de una mayoría son más habitantes mujeres que varones en la Argentina y como bien lo marcaron son más estudiantes mujeres y más graduadas mujeres en un punto de la capacidad no nos vamos a detener a dar justificaciones sobre que hay que ser capaz si alguien capaz va a llegar o que la mujer siempre se la pone a demostrar su capacidad me voy a detener solamente a dar un ejemplo ayer porque el que no lo sabe hubo cambio de banderas en la universidad en la universidad de la rioja y nueve abanderados dejaron su lugar y nueve abanderados asumieron de los nueve abanderados que salían que salían nueve eran mujeres y de los nueve que entraban ocho eran mujeres así que acá se tiene que venir a clausurar de manera definitiva el concepto de que la mujer debe demostrar capacidad porque está simplemente con el mirar levantar la vista para darse cuenta otro punto que escuchamos es decir que no era el momento y me pregunto cuál cuándo es el momento de una reforma cuándo es el momento de una toma universitaria cuándo es el momento de salir a la calle y levantar la voz cuando hay un problema o una desigualdad es preferible llegar antes aunque no sea el momento que llegar demasiado tarde que casos como ese tenemos que lamentar en muchos los órdenes de la vida lejos de ser pronto estamos a la puerta de ser tarde con paridad les pregunto invito a la reflexión a los que dudan de la pálida electoral de género porque eso es algo que si es bueno que reflexionemos individualmente cada uno porque yo me he dado en este transcurso conversando con muchos amigos amigas compañeros y compañeras de que no existía un claro fundamento por el cual no querían que sea la paridad del rector y vice o no encontraban la palabra correcta o no tenían el razonamiento pero me expresaban que tenían un convencimiento de que estaba mal no sé por qué pero no así como está está bien y ese momento de reflexión que quizás nos pasó a muchos porque en este camino de construcción también me pasó a mí es darnos cuenta de que existe una cultura que existe una barrera invisible que nos hace dar por hechos cuestiones que no podemos fundamentar y que no han ido mediante una cultura subyugada de generaciones dando cosas por hechos sin permitirnos reflexionar y el movimiento de mujeres femeninos han venido a traer reflexión entonces en ese punto es donde decimos nosotros que nos despojemos de miedos culturales y nos invitemos a reflexionar entre todos esos son algunos de los puntos sobresalientes por no ahondar en muchos que están por escrito y puestos a disposición por parte del estamento graduado que hemos tomado en gran parte del debate que se ha llevado adelante de manera de ejemplo por esta universidad abierto para todo yo quiero agradecer en nombre de todo el estamento a todas las militantes y teóricas del movimiento de mujeres de feminismo por educarnos por deconstruirnos por prestarnos su oído y su conocimiento con fraternidad con amor con comprensión por ejemplo a muchas de acá presentes en lo particular por ahí a Leila a Mercedes a Mika a Piki a Gabi a Simena a Sofía Bracamonte a la comisión de género por citar alguna de las mujeres en las cuales uno acude con una duda existencial para deconstruirme de una manera quizás bárbara y le dice che tal cosa y de otro lado hay una paciencia que nos permite darnos cuenta de lo equivocado y no sumarnos a esta lucha tan necesaria a todas las compañeras graduadas y a todas las compañeras de los cuatro estamentos pero quiero agradecer y acá detenerme a también poner en valor porque yo le agradezco a este cuerpo a la totalidad de los miembros porque creo que hay un altruismo en debatir desde el desinterés personal y lo estamos haciendo desde un interés colectivo y es un ejemplo a seguir por toda la sociedad de La Rioja porque voy a tomarme para bien el atrevimiento de decir que la semana pasada en comisión este proyecto contaba con dos votos positivos no importa quién no digo que era el resto negativo había dudas y el rector en un claro mensaje nos invitó a volver a las bases a debatir y a sacarnos todas las dudas que vengamos con contundencia a ponernos a favor o en contra y lo hicimos fuimos a las bases debatimos y digo no hubo un interés individual porque se tuvo la capacidad de razonar y de cambiar de opinión y que salga un dictamen de mayoría y que todo este cuerpo lo esté acompañando es un ejemplo que debemos seguir todos ¿por qué digo todos? porque si de esta universidad no era el momento tampoco para tratarlo porque por ahí dicen lo están tratando en la universidad porque el momento no era el momento en la universidad quizá no era tampoco el ámbito como no lo es y debe tratarse en la Cámara de Diputados de la provincia como no lo es y debe tratarse en el Tribunal Superior de Justicia que son cinco jueces varones y ninguna mujer y debe tratarse y ponerse paridad desde mi punto de vista hablo por mí no hay nombre no hay nombre de todos por ahí para meter en un brete debe tratarse en los también buscar una paridad en los ejecutivos provinciales nacionales municipales gremiales en la comunicación porque tampoco es el momento afuera y es el momento de llevarlo y levantar la boca no es el momento de que estén preparados para terminar resalto que esta victoria no le pertenece a nadie en particular sino al movimiento colectivo de mujeres al histórico colectivo de mujeres que han llegado con mucha lucha y que no ha sido fácil a este momento debo reconocer el respaldo que ha tenido de las autoridades principalmente del rector y del acompañamiento que ha tenido de muchos de nosotros para terminar nosotros creemos como estamento que este 50 y 50 es igualdad y esta igualdad garantiza la convivencia la equidad y el equilibrio entre todas las partes componentes de esta universidad y ese equilibrio es fraternidad que es respeto afecto y vínculo de hermanos o quienes se tratan como tales eso significa fraternidad que desde la toma hasta nuestros días hemos decidido transitar un camino con diferencia pero con un afecto mancomunado de hermandad que nos lleva a levantar la bandera de equidad a levantar con orgullo y poder decir que la paridad de géneros es una realidad gracias a cada mujer de esta universidad y con el respaldo de muchos de nosotros varones muchas gracias muy bien evangelina hola buenas tardes bueno primeramente quisiera hacer mi reconocimiento a Marcela no sé si está por ahí a Marcela a todas las chicas que están presentes las que vinieron al debate los las que vinieron al debate y así como hago ese reconocimiento quisiera hacerlo también porque creo que uno de los motivos más grandes de la lucha es la invisibilización de la mujer y por ello no quisiera caer en lo mismo y quisiera hacer mi reconocimiento a mis compañeras que presentamos el primer proyecto de paridad en este cuerpo hace más de un año porque no se nombró entonces me gustaría que se las reivindique y se las reconozca vale aclarar que fue rechazado y venimos con la misma petición del proyecto original quisiera leer una parte de ese proyecto es muy cortita en donde hacíamos foco en la necesidad de corregir la ya crónica situación que hace que las mujeres lleven una mayor carga de trabajo no remunerado que los hombres especialmente en el hogar la necesidad de garantizar la igualdad y equidad salarial entre hombres y mujeres esa era básicamente nuestro punto de vista cuando presentamos el primer proyecto sigue siendo exactamente igual queremos hacer por supuesto público el apoyo a este proyecto que se ha presentado posteriormente quisiéramos agregar teníamos armado un pequeño artículo si se pudiera votar luego disponer en todo el ámbito de la Universidad Nacional de La Rioja la aplicación de la paridad de género en la cobertura de todos los cargos de gestión y en cada uno de sus niveles con la designación de al menos 50% de mujeres extender lo dispuesto a toda designación que sea producida por la Universidad para otras instituciones o personas jurídicas creemos que si solo se aprueba un cupo en trabajo no remunerado no es paridad en el trabajo no remunerado es donde duerme silenciosamente la persistente disparidad lo terrible es que solo se va a exigir cupo a quienes aspiran a gobernar y no a los que ya tienen el poder y gobiernan cuando el problema es cómo se ejerce ese poder el poder que quieren darnos es el que a mí me otorgo la comunidad universitaria y no he podido lograr ningún cambio he presentado un proyecto de paridad y ha sido votado negativamente por casi la totalidad de este mismo cuerpo en contra de dos votos Adrián Córdoba y yo entonces creemos en la paridad por ello lo hemos presentado por eso creemos queremos ser parte de esa lucha pero creemos que cambios que estén aplicados hacia algunos sectores no van a crear un real cambio queremos que la paridad sea una realidad que no quede la bandera en la puerta del despacho y que se aplique a los lugares donde más molesta que es donde es más necesario muchas gracias sí Vicky Vicky después Franco después acá la compañera de Chamín bueno bueno buenas tardes a todos lo mío es breve pero bueno más que nada era no pensó lo tenés ahí para a ver a instar dice a las organizaciones gremiales estudiantiles graduados consejos y cargos de gestión de la dependencia de la universidad a que adopten el principio de paridad de género en sus respectivas interacciones la idea la idea sería de hacer una invitación tanto del cuerpo del consejo superior para la cámara legislativa y a los demás bueno ahí lo que se puede hacer una moción sería la segunda moción sería agregar a los órganos provinciales y municipales no sé no se no 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 se puede bueno a los órganos provinciales a los órganos legislativos provinciales no sé si ese si ese no es competencia es instar pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo nuestro entiendo yo pero un pronunciamiento sería un pronunciamiento sería como otro tema que no sería esta resolución sino lo que estás pidiendo vos un pronunciamiento para acompañar la lucha en la legislatura provincial eso es lo que está diciendo Juan sería una moción una declaración eso después habría que someterlo a votación gracias bien quien sigue allá compañera allá secretaria allá al lado de 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 Marita 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 de Chamical Buenas tardes a todos los aquí presentes señor presidente pido la palabra para compartir una nota que nos hace llegar a la compañera conciliaria Alicia Luna secretaria general de Atur Asociación de Trabajadores Universitarios Rioja y dice así al presidente del consejo superior de la UNLAR licenciado Fabián Calderón decanas decanos conciliarias y conciliarios actividades sindicales que estoy desarrollando a nivel nacional en representación de nuestra querida FATU Federación Argentina del trabajador y la trabajadora de las universidades nacionales justamente en un recorrido por las diferentes universidades nacionales sensibilizando sobre la equidad de género la responsabilidad sindical y de la universidad pública en esta lucha por una sociedad de iguales me han impedido presenciar esta sesión histórica donde los y las representantes de la comunidad universitaria marcarán un rumbo claro en defensa de los derechos del conjunto no he querido estar ausente totalmente y he pedido a mis compañeras y compañeros no docentes siempre comprometidos con la justicia social que acompañen este gran momento y a nuestros representantes no docentes que tramitan mi deseo a acompañar a este cuerpo en tan importante decisión la paridad es uno de los hechos indispensables para la existencia de una sociedad digna la desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social debido a que las niñas y las mujeres representan la mitad de la población mundial es decir ellas son la mitad del potencial para el avance de la sociedad desde nuestro lugar como trabajadoras y trabajadores entendemos que no existe trabajo decente posible sin que se resuelva la desigualdad cultural y nuestros vínculos en el mundo laboral y en el familiar se construyan sanos y con equidad les transmito mi alegría por este momento mi cariño mi acompañamiento y el pedido de que nunca se detengan en este camino emprendido y como siempre vamos por más Alicia Luna muchas gracias bueno no sé si hay algún otro orador o oradora más digo para que procedamos a las elecciones si Leila Torres muy buenas tardes bueno estamos entre alegres felices las mujeres pero también como dijo Lorena no contemos como es esto como un cuento de hadas esos cuentos de hadas con los que nos educan a las mujeres durante tantos años ha sido difícil llegar a este acuerdo hemos tenido una gran militancia por la paridad de género en los cargos selectivos que hoy se va a votar seguramente confío en el consejo superior que ya ha votado un montón de ordenanzas que se van encaminando a una sociedad un poquito menos injusta y que ya nuestras compañeras lo han reseñado así que para qué vamos a volver a repetirlo en esta militancia hemos escuchado un montón de comentarios destratos han buscado deslegitimar nuestra lucha y hemos obtenido también que salir a contrarrestar esos argumentos que mínimamente nos llevan a o nos quieren encasillar en el lugar de demandantes soberbias que ahora estamos ambicionando el poder y cuál sería el problema ¿no es cierto? y también hemos tenido que escuchar de alguna manera que veníamos a pedir cosas en momentos que no estaban siendo los precisos los justos ¿cuál serían esos momentos precisos y justos si nosotras no nos abrimos camino? y quiero también destacar algo que las mujeres no vinieron ni a educar ni a traer reflexión más bien vinieron a traer problemas porque de eso se trata la lucha feminista y el feminismo ¿no? y muchas veces cuando uno tiene dudas siempre le decimos a los compañeros si tenés dudas venite al feminismo la vas a pasar mucho mejor porque hoy el feminismo es el único movimiento político social cultural que nos garantiza la esperanza ya después me voy a detener un poco ahí en esto de la esperanza y retomando la felicidad o infelicidad esta que planteaba Lore que hemos tenido una lucha entre amargas por ahí momentos de alegría por ahí también tener que pensar si salía o no si quienes estaban a favor o en contra nos tuvimos que también pensar pensar todavía se tiene que discutir la paridad o sea todavía tenemos que estar cuestionándonos este tema de la paridad por supuesto que cada uno puede tener su postura pero justamente en el debate este por la paridad apareció el término capacidad e idoneidad no había aparecido nunca antes justo cuando se trataba de nosotras de nosotras por tomar el poder o sea nosotras reclamando una paridad no solo numérica sino sustantiva tomo las palabras de Malvina queremos junto con este pronunciamiento esta disposición lo que resuelva el Consejo Superior y todas las ordenanzas que se han ido estableciendo dictando de este órgano un respaldo presupuestario porque ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades no solo nos asesinan una mujer cada 30 horas sino que también en el presupuesto nacional una mujer vale la lucha la vida de esa mujer 11 pesos entonces también necesitamos presupuesto para llevar adelante y hacer activa real concreta la lucha feminista también quiero detener una cosa que dijo Ángel yo tampoco estudio ciencia política tampoco abogacía esto también es un estereotipo que tenemos que ir tratando de erradicar porque es una histórica distribución injusta de la jerarquía de las ciencias estudio comunicación social y con mucho orgullo porque también traigo el mandato del consejo consultivo de mi carrera que se ha pronunciado a favor en forma unánime por la paridad de género y también acá me acompañan muchas estudiantes de comunicación y quiero decirles que el colectivo de periodistas con visión de género la red par que integran comunicadoras periodistas y muchas compañeras son parte de esos colectivos estamos ahí formadas somos comunicadores sociales y hemos sido vitales claves en la visibilización de todas las luchas del colectivo feminista queda además agradecer por supuesto todas las palabras de agradecimiento para la gente que ha confiado que se ha acercado que ha hecho sus aportes y que si este cuerpo no acompaña este proyecto probablemente estaríamos cayendo en una estafa social teniendo en cuenta las grandes expectativas que hemos generado adhiro al compañero ahí estudiante que pide a instar a otras instituciones a seguir esto que está por disponer la UNLAR pero también quiero decirles que desde Mendoza cuando se votó la paridad en la universidad mediante la asamblea esa misma votación ya produce sin duda un mensaje social estamos realizando pequeños grandes pasos para una transformación histórica social cultural sobre todo cultural y los cambios las transformaciones culturales son mínimamente incómodas el feminismo está integrado por lo que han llamado las mujeres problemáticas venimos a traer problemas claro venimos a traer problemas porque nos interponemos ante la felicidad del estatus quo nos imponemos ante la felicidad de un sistema que es absolutamente injusto injusto soberbio que nos asesina y que además una y otra vez nos exige más capacidad más idoneidad y sobre todo nos cuestiona no solo la palabra sino que también nos exige y nos pide que nos disciplinemos en un sistema que muchas autoras denominan la economía moral de la felicidad contar esto como bueno que bien ya tienen lo que han solicitado no seguramente que acá es el principio de más demandas de más pedidos y que seguramente este consejo superior se verá también tratando temas como ESI aborto legal seguro y gratuito y también la introducción segura y efectiva de la perspectiva de género que por el momento llevamos adelante algunas cátedras en algunas carreras también lo veo acá el decano de sociales y quiero decir que el consejo departamental de ese departamento se ha pronunciado a favor de la paridad y me enorgullece porque ahí tengo muchísimas compañeras docentes quiero detenerme a leer esto de entre las mujeres problemáticas también podemos organizar este colectivo de mujeres y todo el movimiento feminista que ha llevado adelante esta lucha y esta militancia en la figura que Sara Ahmed llama las feministas aguas fiestas la figura de las feministas aguas fiestas que decir las feministas arruinan las fiestas sencillamente porque los objetos que prometen la felicidad no les resultan alcanzables la palabra feminismo está saturada de infelicidad por el solo hecho de autoproclamarse feministas las feministas se piensan que vienen a destruir algo que los demás consideran no solo bueno sino la causa de la felicidad las feministas aguas fiestas le arruinan la felicidad a los demás arruinan la fiesta porque se rehúsan a convenir acordar o congregarse en torno a la felicidad una felicidad que es absolutamente heteronormada y que es propiedad y capital del patriarcado por eso venimos a guardar la fiesta o a marcar lucha y problema no a enseñar no a hacer pedagogía y reflexión más allá de los aportes que se han escuchado en este debate y que sin duda nos han permitido decir una y otra vez que estamos descontruyéndonos les pedimos las mujeres que apuren el paso que se descontruyan rápido porque nosotras estamos exigiendo cada vez más derechos humanos la garantía de nuestras vidas y también de nuestros derechos políticos culturales sociales también en este debate se ha deslegitimado muchísimo nuestro derecho a hablar y también se nos ha pensado muchas veces como la compañera del rector no como la rectora tratemos de pensar qué construcción estamos haciendo cada vez que nosotros nosotras nosotres nos referimos a las mujeres ese rol este papel subalterno nos limita una vez más a pensarnos siempre como un papel de acompañante y no como en nuestra capacidad de conducir dirigir organizar armar gestar llevar adelante planes proyectos y también lucha lucha batalla nosotros estamos acá haciendo política no estamos ni batallando ni simplemente demandando o sollozando estamos haciendo política también es importante decirles que descarto que la votación va a ser positiva seguramente y que el feminismo viene a instalar una nueva gramática de la existencia social esa nueva gramática de la existencia social claro que incomoda pero es un derecho nuestro pedir que justamente exista una nueva gramática social no queremos este orden no queremos este orden heteropatriarcal no queremos este orden absolutamente violento para nosotras a partir de lo que resuelve este consejo superior que insisto descarto que va a ser a favor de la lucha de las mujeres y del feminismo nosotros queremos también aportar desde el estamento docente y desde el mandato que tengo de mis compañeras es que el feminismo es un movimiento también político que viene a reparar viene a reparar todo el dolor y toda la injusticia que hemos vivido a lo largo de los años y que muchas veces también encontramos compañeros que nos dicen y bueno pero las mujeres también son machistas esos argumentos ¿no? esos argumentos que bueno vaya a saber por qué se siguen una y otra vez usando nos siguen diciendo también que son muchas mujeres las que van a votar quizás en contra de otras no solo estas sino otras demandas que tenemos las mujeres caso por ejemplo el aborto legal pero también hay que pensar que a nosotras nos han hecho amar a nuestro opresor ahí radica justamente la deconstrucción la necesidad de romper este sistema cultural porque amar al opresor es terminar siendo cómplice o amando al patriarcado y el feminismo no solo viene a liberar sino que viene a hacer esta política de reparación a todo el dolor que justamente hemos sufrido a lo largo de los siglos no solo violentando nuestros cuerpos asesinándonos sino también impidiéndonos la participación la voz o todavía aún más reforzando cada uno de los mecanismos que en este consejo superior las compañeras los compañeros que han realizado de expositor han denunciado techo de cristal techo de cemento entre otros escaleras rotas y que no es una moda y que tampoco son conceptos que se nos han ocurrido a nosotras son conceptos absolutamente legitimados validados por las ciencias sociales las ciencias humanas entonces por eso también me detenía en lo que decía Ángel en esta distribución más la distribución jerárquica en la historia de las ciencias que ciencia vale más y quiénes somos las que tenemos la validación de la palabra de acuerdo a la ciencia de donde provenimos para cerrar para terminar y retomando el concepto de que el feminismo es el único movimiento político que genera hoy esperanza de transformación de este orden social económico injusto quiero leer una cita de Sara Amend que lo tiene bueno en su libro la política cultural de las emociones está citado está este pedacito de texto que quiero leer y que quiero compartir con ustedes y agradecer su atención desde ya la esperanza es crucial para el acto de protesta la esperanza es lo que nos permite sentir que lo que nos indigna no es inevitable aun cuando la transformación pueda sentirse a veces como imposible ciertamente la indignación sin esperanza nos puede llevar a la desesperanza o al agotamiento producido por la inevitabilidad esa inevitabilidad lo da la repetición este sistema que repite repite patrones estereotipos construcciones absolutamente negativas hacia nosotros pero que tiene el feminismo deliberador y desperanzador que considera que este orden social político cultural injusto no es inevitable y nosotros acá votando este proyecto estaremos evitando una vez más reproducir esto que denunciamos una y otra vez que es el patriarcado que es el patriarcado que va de la mano de un capitalismo absolutamente salvaje la esperanza requiere que actuemos ahora en el presente por eso insto les pido a mis compañeros a mis compañeras a mis compañeres que votemos a favor de este proyecto que es lo que por el momento hemos podido construir en la universidad y no es poco y agradecer una vez más a todos los que nos han acompañado en este debate y decir que este orden y repito no es inevitable es cultural y el orden cultural si puede hacerse también puede deshacerse muchísimas gracias bueno se terminaron las ah no te había visto enero perdón sí Daniel Vera Díaz bueno muy bien bueno la verdad que como comunidad universitaria estamos atravesando un momento muy importante ha sido un gran gusto haber participado no solamente de las reuniones de la comisión de la comisión de interpretación y reglamento en donde debatimos posterior a la exposición de todo el colectivo que aportó sobre este proyecto créanlo que ha sido un placer hacer 300 y más de 300 kilómetros junto a un compañero de la comisión que es el ingeniero Ricardo Carvel en casi más de 15 oportunidades para escuchar a todos los que tenían algo para aportar para hacernos madurar y para hacernos tomar las decisiones correctas justas honestas y responsables con respecto a este proyecto ha sido un verdadero gusto transitar eso yo he escuchado ahora en el recinto términos como progresividad escuché paridad igual a igualdad posturas machistas libre de discriminación si somos más porque nos llegamos quiero para ser honesto a lo vivido transmitirle que jamás en ningún momento de la discusión de este proyecto encontré una sola postura machista con respecto al mismo y por qué lo digo a esto desde que el proyecto ingresó acordamos luego de la que escuchamos todas las voces de todos los que integraman los diferentes colectivos la comisión sesionamos en dos oportunidades y en esa sesión desde un principio se acordó con el proyecto con la paridad de género en todo lo que eran órganos colegiados que eran los consejos departamentales consejo superior y fíjese en ustedes este tema que el máximo la máxima autoridad de la universidad no es rector y el vice es la asamblea universitaria el mayor poder de decisión dentro de nuestra universidad pública y en la asamblea universitaria le integramos todo lo que estamos en este consejo superior más todo lo que integran los consejos departamentales y al estar en los órganos como los consejos departamentales y consejos superiores con paridad de género ya dábamos la garantía de que en la máxima expresión de poder de decisión de la universidad pública lograbamos esa justicia tan anhelada por todos y eso estaba totalmente consensuado ahora donde se presentó después la discusión la discusión se dio qué pasa con el cargo del rector y vice cómo hacemos para tomar una decisión responsable en esto entonces algunos pensábamos algunos pensábamos que deberíamos haber dejado la libertad para que puedan ser dos hombres o dos mujeres después dijimos bueno que sea alternancia como estaba escrito en un principio es decir que sea un hombre y una mujer y después dijimos al menos el 50% entonces ese al menos el 50% indicaban los resultados de que el día de mañana nosotros podíamos tener una fórmula al consejo al rector y vice que es lo de menos acá en realidad porque las verdaderas decisiones se toman en los órganos colegiados y no solamente eso sino también los cargos de gestión y ya me gustaría volver a eso dijimos que para el rector y vice si poníamos al menos el 50% se podía dar la opción de que en las próximas elecciones se tenga una lista rector y vice con un hombre una mujer una mujer un hombre o dos mujeres pero nunca dos hombres cuando ponemos al menos el 50% estamos votando eso porque algunos no lo entendían entonces si puede ser una mujer con un hombre un hombre con una mujer o dos mujeres pero no dos hombres aquí voy con esto que esa fue la discusión y eso no convierte el machista a nadie eso convierte en tener responsabilidades al momento de definir una normativa que nos rija futuro ahora bien lo dijo una compañera estudiante las normas no nos garantizan cambian la cultura en donde hay que trabajar nosotros tenemos que trabajar no solamente con la norma tenemos que predicar lo de la paridad de género en las aulas en los pasillos en los laboratorios ahí tenemos que ir a practicarla ¿saben qué? ¿saben cuál fue el mayor cuestionamiento que nos hicieron los distintos colectivos que se expresaron con respecto a este proyecto? ¿por qué en la universidad tenemos el 70% de los cargos de funcionarios que son hombres y no mujeres? porque si ustedes ven acá y cuentan en los órganos electivos y si pueden ver sentaditos acá hay un equilibrio aproximado numérico que no se da en la cámara de diputados yo creo yo creo señor rector y siempre hemos estado de acuerdo con la paridad de género lo que discutíamos era esto de la integración de las fórmulas de rector y vice de no generar un desequilibrio tomo la palabra de Verdi fraternidad 50 y 50 respeto carina me permite el cartel tomo el cartel de carina de natalia perdón 50 y 50 si la humanidad ha generado un daño en la mujer y créanme que esto lo digo profundamente convencido porque cuando juré como autoridad de esta universidad no solamente juré por las opciones que había sino también juré por todas aquellas mujeres y madres solteras que solo Dios sabe cómo hacen para criar a sus hijos porque vengo de esa raíz y porque jamás atentaría en contra de un derecho a una mujer y es más le digo el 100% de los secretarios de los funcionarios secretarios de la sede chamical son mujeres el 100% son mujeres y por qué lo digo a esto porque no quiero que se vayan con una idea de que hubo en la comisión alguna alguna postura machista porque gracias a Dios creo que estamos superando eso no hubo postura machista quisimos llegar al mejor dictamen a lo más justo a lo más honesto posible en función de la normativa vigente quiero que sepan eso si esto que aprobamos de 50 más 1 viene a reparar el dolor que históricamente no los hombres sino entre todos hemos generado el género a la mujer que así sea pero que seamos responsables y que nos podamos mirar a la cara y decir lo que estábamos discutiendo y lo que estábamos debatiendo y que nunca hubo objeción alguna a tener en nuestra universidad la paridad de género que acá no haya enfrentamiento entre hombres y mujeres entre malos y buenos que queremos tomar una decisión justa honesta y que nos represente y que nos incluya todo gracias por todo lo que nos permitieron aprender en esto y tratemos de que la palabra no sea simplemente palabras sino que sean hechos y les pido que así como hemos tomado la responsabilidad de analizar esto que no pase un consejo superior más y que no avancemos en los cargos funcionarios también queremos paridad en los funcionarios no solamente en los electivos también queremos la paridad en los funcionarios y que no pasemos más y nos pongamos como propuesta si vamos por la paridad y si vamos por la igualdad que no pasemos del consejo superior que viene aunque no se ponga en marcha ahora y que lo pongamos en marcha de las próximas elecciones adelante porque ya cada uno armó su equipo de gestión pero que avancemos en eso señor rector no solamente en la paridad en los cargos que van a ser electos sino en la paridad de que cuando somos electos a quien elegimos y que no quede en la palabra sino en los hechos lo de la paridad ¿está? muy bien muchísimas gracias y ojalá que sea la decisión lo mejor para todos bueno muy bien yo lo que digo bueno como para ir cerrando ya lo ¿eh? bueno armámosla ¿quién habla? ¿quién levantó? no sé quién levantó la mano ¿vos o Patric? ah, Patricio ¿eh? ¿sí? no, no, no no, no no, si todo no, lo que yo quería plantear creo que ya se han escuchado todas las posturas de cada una todos los argumentos creo que son válidos y hay que felicitar la unanimidad en el dictamen por parte de la comisión y el trabajo que se ha hecho pero creo que todos están esperando que como cuerpo colegiado que somos tomemos la decisión para la que hemos venido entonces yo lo que quería plantear sin ánimos de ofender a nadie es una moción de orden porque creo que ya hemos escuchado todo y que tenemos que pasar hay mucha gente que está desde hace tiempo y que está esperando este momento y está bien que todos tenemos que hablar y tenemos la oportunidad creo que la comisión planteó un programa en su momento para que todos lo hiciéramos y hoy por hoy nos toca tomar una decisión así que bueno mi moción es una moción de orden para que pasemos a la votación si hay moción de orden entonces hay que votarla primero para que terminar ya el debate con la moción de orden y pasamos a las votaciones de dos propuestas que hay que hizo dos mociones una de la de Alicia Leiva y otra la moción que es una sugerencia una declaración que es la que hizo sí pero es que hay que votar moción de orden si hay moción de orden ya se termina el debate eso es bueno entonces por la afirmativa de la moción de orden si si aprobado entonces vamos a pasar directamente a la votación yo antes de pasar digo dos cositas que quiero aclarar por lo que acaba de decir el ingeniero primero que el artículo 8 establece la idea de instar incluso a la gestión de la universidad para trabajar sobre paridad de género en la gestión que es un planteo que es el que venimos escuchando y entendiendo que esta es una reforma electoral y lo otro es una reforma administrativa que se viene haciendo una reforma de estructura son dos instancias y la comisión decidió en estos días de mucho trabajo y arduo trabajo definir la línea de lo electoral que es lo que hoy estamos discutiendo entonces en esa vía electoral y reconociendo también si me permiten dos minutos es decir que no han sido fáciles como se ha dicho aquí lograr los consensos para este proyecto no fueron fáciles hoy lo vamos a vivir como una gran celebración pero no fueron fáciles porque hubo que trabajar mucho 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 las justificaciones las miradas y los entendimientos aún incluso permitiéndonos pensar diferente como muchas veces lo hacemos con Pepe y que en este tema también hubo distintas miradas acerca de lo que se entendió por paridad y de lo que también entendemos que es el avance de los derechos y es entender también que nadie regala nada es ni más ni menos garantizar la oportunidad a quienes muchas veces estuvieron negadas lo dijo Lorena las negadas de la toma las negadas de muchas cosas que hoy están dadas las condiciones y es un tiempo para que también nos permitamos pensar de ese lugar no fueron fáciles yo reconozco agradezco y pongo en valor el trabajo de la comisión que hubo distintos momentos y distintos puntos de vista lo dijo Verdi eran dos tres quienes estaban a favor de ir en este proyecto en su integralidad y su totalidad y después hubo cambios pero también que nos permitió ver si lo que se decía estaba claro lo dijo Malvina lo dijeron miembros de la comisión lo dijo también el negro que hubo una instancia una propuesta después fue cambiando porque también hay algo que pasó con este proyecto que yo también lo quiero celebrar es que nos volvimos a encontrar en el debate a pesar de las disidencias a pesar de las disidencias nos volvimos a encontrar debatiendo discutiendo volviendo a escuchar a nuestros estudiantes que no estábamos escuchando yo también tengo que celebrar y tengo que agradecerle a las compañeras a las compañeras políticas porque no solamente son estudiantes son compañeras políticas con mayúsculas que hemos aprendido de ellas también y aprendemos permanentemente de nuestras jóvenes para entender que es un tiempo distinto generacional intenso con muchas banderas pero también con un gran compromiso y eso también como comunidad universitaria tenemos que celebrar y tenemos que escuchar entonces nada sabiendo que es insuficiente tal vez sea insuficiente para cambiar cuestiones culturales miradas políticas y demás pero también algunos y algunas y algunas crean que no todo lo que esperaban se logra ya tal vez crean que no es y tal vez muchos vinieron que queremos ya todo pero yo les aseguro que a partir de ahora será distinto se los aseguro porque es así porque aquí están las compañeras aquí estamos nosotros aquí están ustedes aquí están los que nos están siguiendo que somos distintos somos diversos y también somos y estamos dispuestos a que la cosa sea distinta para pensar en clave feminista también eso y eso es son miradas que hay que darle a pesar de las diferencias y a pesar de que muchos crean que lo que se está logrando es poco es mucho para todo lo que se ha hecho y vendrán otras acciones que sin lugar a duda las tendremos que seguir dando lo dijo Malvina lo dijo Ligerio lo dijo Leila lo dijeron muchas compañeras esto es va a ser distinto yo les aseguro que a partir de ahora va a ser distinto pero va a ser distinto si nosotros nosotras y nosotres seamos distintos y estemos predispuestos a una mirada distinta de muchos de los temas que todavía nos faltan destruir por eso yo celebro agradezco agradezco el trabajo de la comisión porque sé lo que fue y sé lo que pasó no es fácil lograr los consensos no lo es fácil aquí ni tampoco afuera lo sabemos son etapas en las que cuestan mucho lograr consensos pero hay que lograrlo en pos de una mirada amplia y abierta pero quédense tranquilos porque vamos a seguir discutiendo y debatiendo muchos de estos temas en este consejo y en muchos lugares donde en muchos lugares por donde pasa el poder porque el poder no pasa en un cargo de funcionario estamos equivocados el poder pasa por las bases por las compañeras que están ahí que nos demuestran que por ese poder hoy estamos llevando adelante esta discusión y este debate y esta fuerza no es por el poder de un funcionario no la tiene el funcionario no la tenemos si nosotros no lo acompañamos le hacemos entender que está equivocado eso es porque no hay estructura que resista un poder de las bases los demostraron en las elecciones pasadas los que creyeron que tenían un poder económico cultural comunicacional y político y la sociedad le demostró con el voto que el poder la tenemos el pueblo y las organizaciones es el verdadero poder que hay que usarlo demostrarlo y estar convencido en la militancia que llevamos adelante de la que quieren denigrarnos y de la que quieren decir que estamos equivocados y de la que quieren decir los miembros de esta comunidad porque ejercemos el poder político que nos alejamos del poder académico otra mentira hipocresía y también prejuicio que se tiene en esta universidad que porque militamos y luchamos para que esta universidad sea distinta parece que nos alejamos de lo académico y lo académico es político porque las discusiones de los planes de estudio que hay que dar todavía las discusiones de los laboratorios de las acreditaciones de los concursos y demás también son decisiones políticas y esa es la verdadera política que nosotros tenemos que recuperar y este es el momento y este es el momento que nos hacen descubrir nuevos distintos diversos y diferentes las compañeras mujeres que vienen dando esta lucha y que se merecen que tengan una aprobación total del proyecto para iniciar un camino distinto en nuestra universidad así que yo agradecerles profundamente e invitarlos a que votemos las dos mociones que hoy están propuestas aquí entonces en primer lugar hay una moción que hizo la doctora Leiva que es de eliminar o digamos sí eliminar del artículo 2 y del artículo suprimir del artículo 2 y del artículo 3 la frase al menos al menos ¿sí? por la afirmativa de esa eliminación de al menos de esos artículos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 o sea no va a prosperar esa propuesta porque bueno por la negativa perdón porque esa sería por la afirmativa por la negativa superaron superaron abstenciones una abstención listo bueno entonces no se elimina el proyecto y ahora vamos el del artículo perdón el del artículo y ahora vamos la moción la moción de Franco que es elevar ¿eh? bueno no el artículo quedaría como está queda como está no se modifica no se modifica que es lo que leyó Gustavo ¿sí? la propuesta de Franco que es a ver la vamos a explicar sería así declarar el acompañamiento al proyecto de paridad de género presentado en la cámara de diputados de la provincia de La Rioja por las compañeras que llevan adelante el 50-50 esa sería la idea de una declaración declarar el acompañamiento a ese proyecto que vienen trabajando un grupo de compañeras en la cámara de diputados de la provincia ¿sí? para hacer una declaración por la afirmativa de la declaración muy bien negativa abstenciones ¿sí? ¿cuál era? ¿hizo alguna moción? ¿cuál era? ah bueno que entendemos que está ¿eh? eso bueno entendemos que es una a ver yo le expliqué digamos al ingeniero que eso forma parte de una reforma administrativa y que en esa reforma administrativa hoy estamos discutiendo una reforma electoral por eso en el proyecto si usted lee la fundamentación en el proyecto se resuelve no avalar ese planteo porque se entiende que es una reforma electoral la que estamos llevando adelante acá y por eso es que el artículo el artículo 8 contempla artículo 8 el artículo 9 contempla esa esa propuesta ¿sí? de ir ¿eh? el noveno ¿quieres explicarla vos Gustavo? pero eso eso lo dice además ya definió la comisión ¿usted participó en la comisión? ¿sí? estamos constituidos en comisión entiendo que podría proponer un artículo lo que me está diciendo está bien no se puede proponer quiero que quede claro simplemente que se dio la negativa desde antes no se trata directamente no, pero eso fue tratado ya anteriormente ese proyecto pero yo estoy pidiendo agregar un artículo al proyecto de ahora ah, agregar claro a ver Gustavo no sé vos si querés explicarle no, no sé técnicamente en realidad ya se aprobó en general el proyecto al tener un dictamen por unanimidad lo que se debe discutir es en particular las cuestiones que ya están aprobadas en estos 10 artículos con lo cual en realidad la incorporación de un nuevo artículo sería improcedente a lo que ya está aprobado en términos generales bueno, quisiera ampliar uy, perdón José, disculpe no, no también en la lectura al principio del dictamen se hizo referencia a una decisión que este cuerpo ya tomó y que de hecho vos lo recordaste y que tiene que ver con el rechazo al proyecto en su momento que planteaba los cargos de gestión en la universidad se lo rechazó por improcedente en su momento por una improcedencia formal y por algunas otras cuestiones que precisamente se hablaron en este cuerpo y que tenía que ver con avanzar en materia política y electoral con lo cual también hacer notar a este cuerpo que ya se ha tomado una decisión en ese sentido Sí, perfecto Sí, Mario Sí, simplemente decir que por reglamento no se pueden agregar artículos nuevos al proyecto ese es el problema quizás dentro del mismo artículo entonces cuando se aplica la paridad a los cargos electivos podríamos poner también a los de gestión sin armar un nuevo artículo Eso es una modificación a algún artículo Es un aporte Por eso quiero que quede claro por reglamento no se puede agregar artículos Estoy modificando Sí, para eso tendría que haber hecho un posicionamiento en la comisión distinto Si puede pedir una modificación a algún artículo Al 9 que sería que hablamos de cargos de gestión Claro mi objetivo ustedes explíquenme cómo mi objetivo es ampliar la aplicación perdón aplicar ampliar la aplicación de la paridad también a los cargos de gestión A ver la idea es el artículo que justamente abre la posibilidad que acabamos de decir recién en esto de instar a las organizaciones gremiales cuerpos colegiados estudiantiles y los cargos de la gestión de la dependencia a tener el mismo criterio de paridad de género Recordamos que estamos en proceso de reforma administrativa y la propuesta es que justamente esto promueva la reforma de la estructura y de la carrera administrativa desde esa instancia así lo venimos trabajando y esa es la idea digo para que no garanticemos hoy un cambio de una estructura o de un cargo que tiene que ver con lo administrativo y no con lo electoral y no con lo electoral exactamente y la idea y la idea es el artículo creo que eso es justamente que el último es justamente garantizar ahí cuando dice instar en las organizaciones gremiales estudiantiles la idea es que en ese artículo puedas hacer una propuesta de lo que está diciendo de el cupo de la gestión la paridad es que se hable en algún artículo aprobado sí 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 pero bueno no sabría decirles cómo yo lo quería incluir bueno no sabía que no podía agregar un artículo entonces ahora se me hizo lío pero si se pudiera modificar cuando se habla de los órganos colegiados de la integración de las listas nuestro objetivo era también que el 50% en los cargos de gestión también tengan la paridad es que eso está justamente cuando dice que las organizaciones deberán presentar cómo va a implementar la paridad de género y el cupo de género en las propuestas electorales que eso es lo que se viene para las próximas elecciones y cómo lo va a cumplir y cómo va a llevar adelante este programa que podría ser este de cumplir el 50 y 50 también en los cargos de gestión eso es lo que está planteado así al menos eso es lo que discutió la comisión lo que se trabajó en la comisión eso es y a ver porque en el caso es el de la 9 cómo sería el agregado a ver cómo pienso cuál sería la propuesta de agregar en el 9 sí Mario se puede modificar el otro modifica el régimen electoral no hace el objeto del proyecto estamos saliéndonos del objeto del proyecto y de bien improcedente en consecuencia es muy claro además el artículo que tiene el proyecto está llevándonos a eso al momento de la modificación de las estructuras perfecto yo quiero leer el artículo 41 durante la discusión en particular de un proyecto podrán presentarse otro u otros artículos que sustituyan totalmente al que se estuviese discutiendo o modifiquen adicionen o supriman algo de él de ese artículo no de otro bueno entonces si no sé cuál sería la propuesta entonces pasamos ya a la discusión a la aprobación general del proyecto no lo quiero colocar lo quiero emocionar pero en el 8 no sé dónde vamos a votar la moción que dice cuál sería de la modificación Gonzalo me ayudas en el 8 cómo lo podríamos en el artículo 9 el artículo 9 el artículo sí dice se necesita la organización estudiantil de graduados consejeros de la organización que adopte el principio de paridad y su respectiva no ya que se ha ido un ordenado el principio de paridad y aplica el que necesaria en realidad se le cambia el que está si le ha dado el que digamos perdón que me meta por una cuestión de competencia de materia a los fines ordenatorios como ya se aprobó de manera general y tenemos un articulado y el artículo que habla de los candidatos es una modificación al régimen electoral si lo encajamos no es competente en cuanto a la materia pero en el caso de que la compañera lo pueda mocionar y así lo voten si es fácilmente colocable en el artículo 8 donde dice instar a todo en todo caso después cuando hay una reforma administrativa que sea competente con el objeto ahí directamente lo ponemos como en forma explícita pero ahora como se aprobó en forma general para que encaje dentro de la materia que se está modificando no podríamos mezclarlo con el régimen electoral no sé si me explico porque la única norma que reglamenta los órganos de gestión es el estatuto entonces no podemos con esto pero el artículo 7, 8 y 9 son normas generales no es de reglamento no es del reglamento electoral propiamente dicho con lo cual si podría creo yo en el artículo 9 ensamblarlo de alguna forma si si bueno aplicando la paridad de los cargos de la estructura aplicando la paridad aplicando la distribución la aplicando la paridad bueno pero dice el principio de paridad sí, punto sí aplicar la paridad de género aplicar la paridad de género en los cargos de gestión y en las reformas de estructura que clarice la universidad sí a ver un aporte creo que el proyecto original que presenta nuestra licenciada Ceballo con un colectivo de mujeres y hombres proponían esto también y yo acá quiero yo acá quiero tomar una oración que lo hemos planteado esto que siempre decían no es el momento la pregunta es a ver no está bien pero estamos haciendo referencia e incluir o no un tema aplicando si si nosotros decimos que no era el momento para cargos electivos ¿cuándo es el momento para el cargo de los funcionarios? aplicando la paridad de género en la bueno muy bien aplicando por eso digo en el 8 aplicando la paridad de género en la gestión en los cargos de gestión de la universidad eso iría dentro de la propuesta ¿verdad? del 8 eso sería estamos armando usted ¿cuál sería la propuesta? sí, perdón sería el artículo 8 sí el artículo 8 ¿de cuál sería? artículo 9 artículo 9 artículo 9 bueno que dice instala la organización gremial estudiantil graduado consejo y gestión de la UNLAR que adopte el principio de paridad de género y la aplicación de la paridad de género en la gestión de los cargos de la universidad excelente eso bueno muy bien sí, muy bien listo entonces para por la afirmativa para esa para ese proyecto ¿sí? sí por la afirmativa muy bien negativa abstenciones muy bien entonces instamos a todas las organizaciones a que vamos hacia la paridad de género también en la UNLAR muy bien bueno ya está listo ahora tenemos que votar la aprobación de todo el proyecto de todas con las observaciones con las modificaciones y demás ¿sí? bien por la afirmativa entonces por la paridad de género el proyecto de paridad de género en la UNLAR muy bien negativa abstenciones hay paridad en la UNLAR felicitaciones muy bien ¡es un saludo! ¡es un saludo! ¡es un saludo!